Bien, bienvenidos profesores a esta sesión de reforzamiento, el cual tiene por eje principal responder las principales preguntas que pueden estar teniendo referente al desarrollo de este curso virtual. Debemos recordar que para el desarrollo del curso virtual, donde vamos a poder entregar las actividades y desarrollar y exceder los materiales, es a través de esta parte del aula virtual. Aquí vuelvo a compartir la parte del acceso al aula virtual, que es estudiantes.avp.ucontinental.edu.pe Para ello deberán loguearse a través de sus cuentas de correo electrónico con los cuales han sido registrados. Bien, profesores, esta sesión más que todo está enfocado en dar a conocer y responder cualquier interrogante que pueda estar teniendo referente al desarrollo de este curso virtual. No sé, comencemos en esta parte, si tienen alguna duda, interrogante, que quieren que aclare para referente a esta parte del curso virtual que se está llevando actualmente. Había una, necesitaba un camino, una guía, o sea, unos pasos así, que nos lleve a virtualizar las sesiones 1 y 2, en la cual teníamos que utilizar la aula virtual, teníamos que utilizar la milaulas, luego había que usar los recursos. Estuvo interesante la última clase de la docente de la NET, pero nos falta una guía, por qué hay que ir allá, pegar el archivo, subirlo, vuelta y regresar al Genial. Esos pasos nos le agradecería, nos podría aclarar. Bien, la actividad general que se les dejó es que puedan trabajar a través de su plataforma, en este caso en milaulas, que deben básicamente virtualizar el contenido de una asignatura. A ver, yo voy a entrar al aula, para verificar en este caso. Dentro de esta aula, se nos menciona, del curso, del módulo 2, se nos menciona lo siguiente. El primer caso, o el primer caso práctico en este caso, nos menciona que debemos virtualizar dos sesiones de aprendizaje, para ello utilizar la plantilla del kit. Hacemos clic para entrar a esta plantilla. Aquí vamos a poder, por ejemplo, encontrar un ejemplo del diseño de unidades didácticas, el cual tiene por eje esta estructura. Por ejemplo, acá habla de, el tema de sesión, habla sobre el tema que se va a trabajar. Y esta parte es lo que debemos trasladar, hacia la parte de nuestra aula virtual. Ingresando, por ejemplo, los propósitos de la semana, los recursos a utilizar, las actividades formativas, que se está dejando para esta parte del caso. Voy a abrir, no me te denuncié, lo que está aquí. Aquí nos dice, vamos a hablar un poco de esa parte. El participante deberá virtualizar al menos dos sesiones de aprendizaje, para ello debe tener cuenta la siguiente plantilla. Cada sesión de aprendizaje debe contar con lo siguiente. Recursos de aprendizaje debe combinar entre recursos usados en la web y producidos por el propio participante. Para el desarrollo de esta parte, ustedes deben analizar lo que, las necesidades que puedan tener. Durante el desarrollo de esta, de esta unidad, se han muestrado diversas herramientas que van a permitir elaborar contenido. Por ejemplo, tenemos la utilización de PictoChart y Canva, si queremos realizar algún tipo de infografía, cartel. Si nosotros necesitamos crear video tutoriales, podemos usar, por ejemplo, Screencast, Somatic o Active Presenter. Para grabar un podcast, se les mencionó la parte de Audacity, y aquí abajo está justo lo que mencionaba sobre Genial. Si nosotros queremos trabajar una presentación para utilizarla en nuestro diseño de curso, utilizando lo que es Genial, deberemos ingresar primero a la página de Genial. Genial. En este caso estoy ingresando a la página, y debo empezar a hacer el diseño de mi presentación que voy a utilizar. Por ejemplo, a ver, voy a esperar a que cargue, en este caso. Y aquí tengo lo que es, en sí, la plataforma Genial. Y en este caso, como pueden ver, mi acceso free. Y ya vendría la parte del desarrollo de mi sesión. ¿Cómo empiezo a generar mi presentación? Simplemente hago clic en crear Genial. En este caso, si deseo una presentación, debería hacer clic en crear, presentación. Si deseo, puedo utilizar uno de estos modelos. En este caso, tener en cuenta que hay plantillas premium, que es que acceden a otra vez a una cuenta de pago, o plantillas gratis. En este caso, como mi plan es free, utilizaré la parte de plantillas gratis, y escogeré tal vez algún modelo que me pueda agradar, o que se ajuste un poco más a mis necesidades, en este caso. A ver, un ratito, por favor. Por ejemplo, yo voy a utilizar esta presentación. Hago un clic sobre mi plantilla. Y aquí tendré una previsualización de cómo está realizada la plantilla, si en caso se ajusta a mis necesidades, por ejemplo. Simplemente ve, al revisar veo que cumple. Simplemente podría usar esta plantilla, o tal vez en su defecto puedo crearlo desde blanco. Para efectos prácticos, voy a usar una plantilla. Simplemente yo quiero tenerla, y selecciono los elementos que en sí necesito. Por ejemplo, yo necesito la portada. Necesito estos títulos principales de aquí. Título. Por ejemplo, estos cuatro o cinco diseños, o seis, perdón. Y le agrego un videotutorial de seis, y lo añado. Lo que va a ser genial, es va a importar elementos que he ido seleccionando para empezar a trabajar aquí la presentación de lo que va a tratar mi tema. Por ejemplo, aquí nos mencionan el kit que están hablando sobre el curso de herramientas informáticas empresarial, por ejemplo. Y yo haría sobre ese tema, por ejemplo, que se está trabajando. Ahí dice, presentación, genial, y a virtualizar. Por ejemplo, su propuesta en este curso ha sido la elaboración de un cartel, por ejemplo, en este caso, cómo se ve. Se ven las funciones que ha ampliado, que he ido trabajando. Yo puedo hacer algo similar en base a la presentación, por ejemplo. Aquí podría, por ejemplo, crear presentación, navegadores de internet, por ejemplo. Lo ubico simplemente arrastrando hacia abajo. Le puedo asignar acá mi nombre, el nombre del autor. Elaborado. Ahora, yo debo verificar, por ejemplo, que estas imágenes sean adecuadas a lo que necesito. Si es caso, no me ha agradado, quiero agregar más imágenes, me voy al sitio de imágenes. Aquí podría acceder a más imágenes. De acuerdo a la galería que tiene en este caso. Genially, o cargarlo desde mi computador. O si quiero diseños de este tipo, tendré que irme a la parte de recursos. Y aquí podrá entrar este tipo de ilustraciones. Por ejemplo, yo quiero un elemento diferente. Ahí está. Y agregaría o escogería un elemento de acuerdo a lo que necesito. A ver, por ejemplo, voy a agregar esta computadora. Simplemente hago un clic y seguir agregando a mi diseño. Yo puedo cambiar el tamaño de acuerdo a lo que necesito. Y lo puedo ir personalizando de cierta manera. Por ejemplo, yo quiero que cuando hagan clic sobre esta imagen, para este caso, selecciono la imagen y coloco clic en este elemento. Lo que realiza esta opción es que se vuelva un elemento o una opción interactiva. ¿Qué quiere decir con esto? Que al hacer clic o pasar el mouse sobre la imagen, se me puede habilitar una de estas opciones. Si quiero una etiqueta que se me muestre términos básicos de trabajo. Si yo quiero una ventana, me genera una ventana que se propone la presentación, que se lee un enlace a una página en específica del Genialy o una página web externa Genialy. Por ejemplo, acá le voy a poner utilizar para este caso esta opción que es etiqueta para poder trabajar. Entonces, selecciono etiqueta y yo le dejo aquí un mensajito, por ejemplo. Ideas, por ejemplo, que cambian el mundo. Solo es un mensaje en este caso estoy colocando. Hago clic en esta parte de guardar y yo cada vez que el participante pase el mouse sobre esta imagen, le va a previsualizar la imagen o el mensaje, perdón. Como de esta previsualización, debo hacer clic sobre este ojito. Hago un clic en esta parte del ojito, en este caso debo asignar un nombre. Genialy de prueba, por ejemplo, lo voy a poner así. Y aquí tengo mi Genialy cargado, ¿ve? Ahora, como mencioné, si paso mi mouse sobre la imagen, en este caso que le da un efecto interactivo, se me muestra el mensaje, en este caso como un mensaje emergente, ¿ve? Lo cual puede ser muy interesante al momento de utilizar. Vuelvo a la zona de páginas que está en el lado, en el lado derecho, o el lado izquierdo, para poder volver a la edición de los demás elementos que tienen presentación, en Genialy en este caso. Ya que he escogido para este caso una presentación. Aquí, por ejemplo, puedo colocar un título principal, por ejemplo, principales navegadores, por ejemplo, que es en base al tema que estoy trabajando en este caso. Si deseo, lo puedo reordenar el tamaño como desee. Ahí está. Selecciono el elemento de subtítulo y lo voy a quitar. Y ya está esta parte aquí. De igual manera, si yo quiero agregar un contenido interactivo, selecciono el recurso o el elemento, en este caso voy a seleccionar el texto, hago un clic sobre esa parte de la manito. Aquí está. Hago un clic sobre este recurso de la manito y le asigno un tipo de interactividad en base a lo que necesite. Por ejemplo, yo quiero que me dirija esta parte a la portada nuevamente. Selecciono página, hago clic en guardar y ya se genera el vínculo. Nuevamente, si entro a mi vista previa, como mencionamos hace un momento, la imagen de él tiene una idea, muestra un mensajito. Si yo paso mi siguiente diapositiva, hacen clic en esa parte de principales navegadores que hemos puesto interactivo, me va a volver hacia la portada. Yo de esta manera puedo ir personalizando y generando más información en la parte de mi utilización de Genealy. Si nosotros revisamos esta infografía que han creado, básicamente ¿qué elementos tiene? está un título, un texto, una línea de tiempo lo han ido diseñando y por ejemplo, acá hay una animación de círculo que va girando, eso por ejemplo se encuentra en esta parte de elementos interactivos, podemos encontrar esa opción y aquí vemos un cuadro con el símbolo de más. Si nosotros nos percatemos, colocamos el mouse sobre este símbolo de más, ¿qué es lo que ocurre? nos genera una ventana o en este caso un campo de mensaje. Es básicamente lo que hemos utilizado para este efecto de la idea en este caso que se estaba teniendo en Genealy al momento de ir agregando. No sé si se entendió esta parte profesor Marcial, era lo que me hacía referencia. Sí, una vez que hemos elaborado las plantillas de Genealy, ¿cuál es el proceso para ingrarse y llevarlo a mil aulas? Ok, perfecto. Supongamos, hagamos una suposición que ya termine de hacer mi diseño, ¿está bien? Ya está todo armado, me queda simplemente hacer clic en este botón que dice listo. Ok, este botoncito lo que va a hacer es que se publique el Genealy que estoy utilizando. Hago un clic y aquí me da las opciones, ¿ve? 3, 2, 1 y ¿cómo quiero que se publique en mi Genealy? Me dice que va a ser un Genealy público en la web por ser una cuenta gratuita. Si nosotros tuviéramos una cuenta de pago se generaría la opción de privado, pero en este caso utilizaremos esta parte. El reutilizable es básicamente si quiero que sea una plantilla que otras personas puedan utilizar. En este caso lo voy a obviar. Aquí en título es, asignamos el título más adecuado para mi Genealy. Por ejemplo, yo no lo cambiaría, por ejemplo, yo no Genealy de prueba, sino le pondría en mi caso navegadores web, por ejemplo. y aquí en la descripción que es opcional, yo puedo colocar más o menos de qué trata mi presentación. Puede ser presentación enfocada, por ejemplo, en dar a conocer los navegadores web y sus principales características, por ejemplo. Una vez que ya tengo todas estas opciones configuradas de ser necesario, me voy a este botoncito que dice Listo. Al hacer clic en Listo, ya tengo mi Genealy publicado. Dice justo aquí enhorabuenas puesta en órbita tu creación y aquí escojo los modelos de cómo se va a utilizar. Me dice Presentar, Compartir. Esta opción la vamos a aviar debido a que se activa con una cuenta de pago la opción de descarga, lo vamos a aviar y vamos a tener estas dos opciones que es Compartir y Presentar. Presentar es para abrirlo en ese momento en una pestaña y poder utilizarlo y compartir. Esta es la opción que necesitamos tener que nos va a permitir publicarlo en nuestra ola virtual. Si yo hago clic en Compartir me va a mostrar estas opciones de trabajo. Si quiero compartir en base a un enlace, si yo quiero insertarlo, incrustarlo en mi ola virtual, por ejemplo, enviarlo por correo electrónico, publicarlo por redes sociales. Yo es que escogería el elemento que más se adecua a lo que tengo. Para este caso voy a volver a mi aula virtual. Como ven, estoy dentro del aula de Ingeniali. Voy a ingresar a mi curso que he creado. Voy a crear activo edición en este caso para poder configurar la parte. Voy a crear una sección nueva. Aquí está. Voy a más reforzamiento para mi caso. Estoy creando esta sección básicamente para ordenar un poco estos elementos que he ido creando. ¿Ok? Y aquí cargaría mi Ingeniali. Al cargar mi Ingeniali debo analizar dos opciones en este caso, profesores. ¿Cómo quiero que se vea? Tengo que analizar esta parte debido a que puedo utilizar o colocar simplemente un enlace o incrustar la presentación en mi aula virtual. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a hacer ambos casos. Hago clic en añadir un actividad o recurso. Me voy a la cinta de recursos y aquí tengo. Si quiero compartir la opción de un enlace, seleccionaría este campo que es URL y si en caso quiero incrustar dichos elementos en mi aula virtual, podré utilizar cualquiera de estos dos. que es etiqueta o página. Disculpe, ¿se está ahorita en mil aulas? Sí, estoy en mil aulas, profesor. Ok. Voy a mostrar cómo se ve en cada uno de estos aspectos dentro de mil aulas. Como ven, yo estoy ahorita dentro de mil aulas. Aquí está mi dirección de mi aula que he creado yo. Primer caso, voy a hacer el de URL. ¿Está bien? Por ejemplo, pongo un mensaje presentación de navegadores web, por ejemplo. Ok. Y en esta parte copiaría la dirección web de mi Genial. Si vuelvo a mi Genial, aquí voy a encontrar la dirección web. Hago clic en este botón que dice copiar y ya tendré el acceso a mi Genial y copiado. Se ha copiado satisfactoriamente. Vuelvo a lo que venía a ser mi aula virtual y pego este enlace. Me voy al final y guardo cambios. En este punto ya tengo mi Genial y publicado, por ejemplo. Si yo hago clic en esta parte, me abre, como pueden ver, el Genial y que he elaborado en modo presentación. Ahora, no quiero que se visualice así, quiero que se pueda ver mi Genial incrustado. Nuevamente, me voy a la opción que dice en mil aulas, añade una actividad o recurso y escojo en la pestañita que dice Recursos, escojo uno de los elementos que mencioné anteriormente. Puede ser una etiqueta o puede ser una página. Para este ejemplo, voy a crear una página. Voy a entrar a la parte de página. Clic en página. Nuevamente, me pide un nombre. Vuelvo a asignar, por ejemplo, un nombre de presentación de navegadores web, por ejemplo. Vuelvo a mi Genial que tenía aquí abierto y, por ejemplo, en este caso, ¿qué ha pasado? Ha desaparecido esa opción que estábamos compartiendo. ¿Cómo accedo nuevamente a esa parte? Me voy a estas opciones de presentar. Hay una flechita al costado. Selecciono la opción que dice Compartir. Nuevamente, me abré la misma ventana que estaba trabajando hace un rato. El proceso que estamos por realizar se denomina embeber, incrustar o insertar. Para este caso, en mi Genial cambiaría la pestaña de enlace y seleccionaría la opción insertar. Hago clic en insertar y aquí me pasaría la siguiente información para poder copiar el código para poder insertar. Normalmente se recomienda esta opción Inframe, copiar este campo. Hacemos clic en copiar. Vuelvo a mi Genial o perdón a mi aula virtual y dentro de mi aula virtual en el tipo de actividad página y hemos asignado el nombre hay un campo que es descripción se puede agregar una descripción u omitirlo lo voy a omitir en este caso y me dirijo a esta parte del contenido. En esta área de contenido voy a agregar esta información. la información que he copiado hace un momento de mi Genial debería pegarlo aquí por ejemplo voy a pegar control V y ya tendría la información pegada pero ojo cuando hemos copiado esta información hemos copiado un tipo de código si nosotros lo pegamos de manera directa como acabo de realizar en el editor de texto no va a surtir efecto. ¿Cómo hago para que surta efecto? en este caso voy a borrar lo que he colocado debo hacer clic en este icono que me va a permitir agregar o visualizar el resto de herramientas del editor de texto como ven aquí están más herramientas y una de ellas al final que se encuentra que es el símbolo de menor slash mayor me va a permitir agregar la información que hemos copiado de manera correcta ese botón permite habilitar el editor HTML la información que hemos copiado hace un momento este es un código en HTML que hace que se reconozca hago un clic en esta zona y vuelvo a pegar la información que he hecho copia hace un momento como ven inclusive ahora por ejemplo el texto ya tiene un colorcito se empieza a distinguir diferentes colores que es básicamente la información del código que se está insertando vuelvo a presionar este icono nuevamente para desactivar el código y ya tendría mi Genially cargado en este caso simplemente hago clic en guardar cambios y regresar al curso y como pueden ver hay un segundo enlace que también tiene la misma denominación que la anterior hago clic para entrar en este caso y dentro de mi aula virtual ojo ya no está generando una ventana externa sino dentro de mi aula virtual tengo mi presentación que yo puedo visualizar ahora la otra opción que existe que les estuve mencionando es básicamente hacer lo mismo que en navegadores pero utilizando una etiqueta hago clic en esta parte que se añade una actividad o recurso me voy al campo que dice recursos y selecciono la opción de etiqueta ahora simplemente lo que debo hacer en este caso es ya no ya no tengo el campo para añadir un nombre sino de frente activaría este botoncito que hemos creado hace un momento o que hemos utilizado para desplegar todas las opciones del editor de texto me voy al último botón nuevamente que este botón nos va a permitir activar el editor html y acá pego el código que he copiado de aquí de mi genel y cuando entré a la opción de compartir en la opción de insertar la parte que hice en frame la hemos copiado vuelvo a mi laulas vuelvo presionar el botoncito del html que hemos activado para desactivarlo y ya tengo mi genel cargado ahora guardo nada más cambios y regresar al curso y en este caso ya tengo presentado mi genel cuál es la diferencia que cuando directamente ingresen al aula ya tienen acceso al genel no tienen que pasar a otra página para poder acceder no sé si se entendió profesor marcial en este caso bien como les mencionaba anteriormente debemos tener en cuenta cómo quiero que se vea mi recurso dependiendo de cómo quiero presentarlo en mi aula virtual debo escoger la mejor forma que yo crea conveniente para este caso no sé si tienen alguna duda adicional profesores la suscripción a donde profesor Pedro se refiere a Geniali aquí Pedro nos pregunta sobre la parte de suscripción sí perfecto profesor Geniali ojo Geniali tiene un costo sí pero ese costo que me va a permitir agregar si yo vuelvo aquí atrás ahí está que me va a permitir o que diferencia me va a dar es que yo puedo acceder a una gran mayor cantidad de plantillas en este caso si en caso quiero utilizarlas o en su defecto puedo crear Genialis en blanco no hay ningún problema y yo genero mi propia plantilla la versión free que tenemos en este momento nos permite crear infinidad de presentaciones de visualizaciones y algunos recursos también debemos tener en cuenta que la versión free sí nos da nos pide que sea público nuestro Genialis no de manera privada pero ya con una opción de pago puedo acceder a nuevas opciones adicionales por ejemplo que se pueda descargar que tenga una mejor presentación pero esto ya es en base a un plan de costos actualmente estamos utilizando una opción free que nos da también todas las opciones profesor Pedro a ver aquí tengo del de buscar link me dice debo agregar mínimamente que debo agregar mínimamente en Moodle para que para mi evolución final en cada una de mis secciones a ver de mis dos secciones si nosotros revisamos el caso práctico nos menciona que al menos debemos producir y utilizar dos recursos digitales puede ser una presentación puede ser una infografía puede ser un video tutorial una información una lectura que debo agregar a mi sesión ok esto es referente a recursos que nos está mencionando en el caso práctico número 4 si yo me voy al caso práctico número 5 para este caso simplemente que nos dice que el participante es una autorización de la presencia de la fie bueno básicamente lo que nos habla es de recursos es la parte del 4 que debemos tener por lo menos dos recursos digitales creados por ustedes mismos que puedan ser utilizados dentro del aula en este caso para sus sesiones de aprendizaje profesor aquí me dice el profesor Samuel existe algún aplicativo para diseño y elaboración de prototipados si hay una aplicación para prototipos si no me equivoco si no me equivoco se llama prototipo adobe si no me equivoco ahora ok el prototipo se llama el producto es una herramienta gratuita para la creación de prototipos es de adobe que en base a la elaboración nos va a permitir generar prototipos en cuanto a diseño no sé si es lo que está buscando profesor Samuel se denomina prototype en este caso que es de la empresa adobe o más o menos me puede aclarar un poco más hacia qué parte hace la referencia de sus prototipados para poder ayudarle mejor por si acaso les dejo esta web para que lo puedan tener a ver acá si profesor Carlin debe ser en sus dos sesiones la opción para agregar sus recursos en este caso que es lo mínimo que podemos dominar en Genially lo que normalmente recomiendo en Genially profesores si se dan cuenta cuando trabajamos en Genially existe una gran variedad de opciones al momento de crearlo si nosotros nuevamente hacemos crear en Genially tenemos estos elementos diferentes para poder crear mi recomendación en este caso es que deben tener en cuenta al momento de elaborar su Genially lo siguiente lo vuelvo a editar la utilización bastante puede ser de las opciones interactivas para agregar mensajes elementos adicionales que se puede tener que eso hemos ido agregando con esta opción que veíamos aquí de la manita que es muy interesante al momento de generar una presentación normalmente no se ve esa parte y ya por defecto podemos tener la parte de texto que es básicamente un poco de estilo buscar y darnos cuenta que imagen o recurso podamos necesitar pero lo que hace más atractivo a Genially son esta parte de estos pequeños elementos interactivos que se van generando al momento que voy creando mi presentación eso podría tenerlo en cuenta profesor Pedro cómo utilizar esta parte de los elementos interactivos no sé si hay alguna otra pregunta profesores esta sesión como mencioné al inicio está enfocado puede dar respuesta a todos o dar respuesta a todas las preguntas que están presentando ¿dónde se aloja esta sesión para repasarlo? les van a pasar un enlace profesor también se va a alojar en las cuentas en YouTube por ejemplo si entro a la página de YouTube en este caso del canal de YouTube donde se están alojando todos los videotutoriales aquí están las sesiones de repaso que ha habido anteriormente por ejemplo aquí están en este caso depende un poco del tamaño o bueno de las preguntas que se realizan porque a veces se extiende un poco más la sesión pero es básicamente cuando hay varias preguntas pero aquí pueden encontrar estas sesiones como pueden apreciar bien les dejo por si acaso el canal para que lo puedan tener y revisarlo a ver qué más me preguntan a ver aquí se puede refuercer cómo hacer desarrollar los módulos 1 y 2 cómo hacer autodulaciones y los foros 5, 6, 7 8, 9 10, 11, 12 y acá me piden un reforzamiento de todas las actividades y ahorita lo vamos a revisar con ustedes profesores a ver aquí la dice me puso les podía enviar ese video de esta sesión para guiarme siempre los alcalde igual se va a subir a este canal el video de la sesión para que lo puedan visualizar en la sesión virtualizada debe de subirse también a Moodle si profesor Carlin lo que menciona la actividad es que este kit debe ser subido a su plataforma ¿por qué? porque esa parte le van a compartir a su tutor virtual para revisar la dirección web de su aula virtual con sus accesos para que pueda revisar esta información ¿ve? aquí nos menciona esa parte ¿cómo genero mi cuenta en mi launa? si me estoy viniendo al grupo donde puedo ver videos desde el inicio para actualizarme profesor Miguel bueno todos los videos tutoriales se encuentran en este canal obviamente también no solo hay del programa que están del curso virtual sino también en los videos de la universidad aquí están por ejemplo los videos de cómo crear la parte de mil laulas pero para que siga la secuencia adecuada usted debe ingresar a su curso virtual dentro de nuestra plataforma y por ejemplo dirígirse en orden módulo 0 va a poder encontrar las opciones de cómo crearse la cuenta cómo crear e instalarse en un navegador revisar toda esta parte ¿ve? y así va a ir avanzando progresivamente profesor Miguel para que pueda ir revisando ¿ve? cada módulo le da una determinada actividad que debe realizar y revisar ok bien vamos a continuar con esta parte a ver acá me dice ajá a ver acá que me dice bueno ya profesor ¿cómo subir una infografía a mi aula virtual? por ejemplo si no está usando Genialy tal vez está utilizando otra plataforma normalmente toda plataforma web por ejemplo si abro la opción de Canva que también es una aplicación que nos va a permitir generar infografías en este caso o presentaciones como se ve en este caso cualquiera sea normalmente la plataforma yo voy a usar esta parte de un diseño anterior que tuve que en este caso es una infografía como pueden ver existe esta opción de compartir por ejemplo aquí está compartir enlace este enlace es el que deberíamos copiar y pegarlo en nuestra aula virtual para que se pueda visualizar porque de esta manera nos da un acceso web a esta opción que se puede utilizar por ejemplo perdón de esta manera podemos utilizar este tipo de opción o acá tenemos la opción de insertar como les mencioné hace un momento que hace básicamente lo que hicimos hace un momento que era embeber o insertar es nuestra presentación en Genially que hicimos hace un momento normalmente todas las plataformas web cuando se trabaja cuentan con una opción de insertar o compartir el enlace público para que puedan acceder a él a ver otras aplicaciones para que puedan hacer presentaciones en este caso fuera de Genially otro atractivo que existe es la opción de Prezi que es una una plataforma interactiva de igual manera nos permite generar presentaciones en este caso de manera online de igual manera tiene una cuenta gratuita que podemos acceder a ella perdón eso lo tengo apertura con el otro navegador mi cuenta un segundo aquí está y podemos acceder a este profesor existe Canva que también tiene opción adicional Google presentaciones también tiene otras opciones por ejemplo aquí tengo lo que es este Prezi por ejemplo que podemos crear también presentaciones la característica principal de Prezi es que trabaja mucho con las opciones de trabajo en Zoom Genially trabaja con las opciones de trabajo interactivos haciendo clics y la opción de por ejemplo Google presentaciones o PowerPoint básicamente es el paso de una presentación en este caso que pueda usar profesor Oseas ¿Cómo descargo Canva? a ver para descargar Canva a ver si vuelvo aquí profesores y eso sí hay que tener un poco en cuenta profesores va a depender un poco de los diseños que utilice eso sí va a depender un poco de los recursos por ejemplo yo tengo ese tipo de diseño que he elaborado que bueno para mi caso era la elaboración de elementos de Community Manager como se ve en este caso yo cuando utilizo algunos elementos en este caso de trabajo debo tener en cuenta un poco las opciones o limitaciones que pueda tener la aplicación que estoy utilizando porque al igual que Genially algunas de estas imágenes son de costo por una cuenta premium y nos va a dar una alerta al momento de descargarlo si yo hago clic en esta opción de Canva para poder descargar hago clic en esta opción de descarga que se puede ver y aquí me da estas opciones ¿Ve? el tipo de archivo me da esta opción cantidad de páginas y aquí me dice pues de mi presentación tengo cuatro imágenes premium las cuales me cuestan tanto para poder descargarlo yo debo pagar en este caso o en todo caso hay una opción adicional que a veces no es muy vista que dice aquí descargar un borrador gratis con marca de agua si nosotros deseamos descargarlo y no queremos pagar en este caso podemos optar por la versión del borrador que básicamente ¿qué hace? cuando yo hago clic en esta parte me descarga mi diseño que he elaborado en Canva pero le va a asignar una marca de agua en este caso aquí está se está descargando mi archivo guardo los cambios y ya tengo esta parte simplemente hago clic en mi presentación y aquí está y como pueden ver en mis imágenes empieza a aparecer esta marca de agua puede ser una opción que puede servirle profesor Amparo para que pueda bajar sus videos ve todas mis imágenes empiezan a tener ya el logo de Cam pero de igual manera si se puede utilizar y lo baja en este caso en un formato de PDF aquí me menciona antes de pasar todas las preguntas el profesor Carlin me menciona en Canva el material se guarda que logramos se guarda automáticamente si profesor cuando nosotros empezamos a crear un material automáticamente se va guardando los cambios cuando habíamos asignado el nombre al documento se va guardando de manera automática en este caso profesor Carlin profesor Pedro me dice tengo una dificultad para ingresar las tareas ¿cuál es la dificultad que tiene el profesor? no sé si me puede explicar más ¿y a qué parte quiere que le repita profesor Pedro? por favor le pediría bien vamos a ir revisando las tareas que me estaban diciendo en este caso a ver en este caso me mencionan sobre la parte de los productos académicos por favor refuerce cómo hacer el desarrollo de los módulos 1 y 2 el módulo 1 nos habla sobre la parte de la educación en el siglo 21 básicamente es un aspecto teórico se podría decir aquí nos habla el primer foro ¿qué nos dice este foro? aquí está a ver a ver ¿qué dice? básicamente nos habla sobre búsquedas confiables en internet nos dice que me encuentre de hecha guía mediante el buscador web lea la lista de ubicación de 25 puntos seleccione otros elementos que podrían ser útiles para el trabajo más efectivo con los estudiantes ya ok para este caso lo que básicamente nos está indicando es que busquemos esta fuente de información o este documento en la web mediante un buscador web para eso por ejemplo el buscador web más conocido es la parte de google y en esta sesión si no me equivoco se hablaron de algunos términos o opciones que nos permiten agregar comandos de búsqueda a nuestro navegador por ejemplo si nosotros queríamos buscar una palabra exacta lo escribimos dentro de comillas los términos si en caso quería unir dos o más palabras que sean exactas utilizado el símbolo de más para agregar palabras en específicos en base a eso es lo que se debe realizar la búsqueda para este caso del foro número de foro número cinco en este caso por ejemplo de la lectura que hablaba de veinticinco puntos seleccione tres que serían útiles y que se puedan subir a esta parte del del foro en este caso que se nos está pidiendo que está aquí básicamente aquí debemos añadir la respuesta al foro ahora para el caso del foro número seis a ver vamos a ver esta parte hasta el foro seis bueno acá es el caso práctico del foro hago clic en esta parte y vemos lo que me dice a ver esperamos a que me cargue y aquí nos habla sobre este siguiente caso práctico a ver es ya ya a partir de la versión del curso digital de aprendizaje en módulo 2 y de la masiva de todos revisar el siguiente artículo nos da la dirección a un artículo en la web que es del foro económico y les piden que pueda responder esta pregunta básicamente en el foro número seis es leer este documento que se hace mención aquí y en base a la interpretación de información responder la siguiente pregunta esto es a través de la parte del foro para que puedan poder trabajar profesores a ver siguiente bueno este es el trabajo grupal wiki en el cual tenían que dar respuesta al siguiente producto el caso práctico número tres si no me equivoco era realizar un aporte a la investigación que están hablando sobre la estructura de la wiki y cómo se mide la calidad en la educación virtual que básicamente sobre ese tema la elaboración de una wiki de manera grupal ok vamos a ver qué más hay por aquí bien vamos a ver aquí pasaríamos al módulo dos en el módulo dos las actividades a realizar en el foro a ver el foro seis que está aquí anunciado no veo no sé en qué aula estaría profesor si me puede decir para verificar qué foro le han ingresado aquí no me no me está diciendo exacto cuál es la consulta del foro de esa manera de esa manera lo puedo revisar normalmente cada foro grupal varía dependiendo del tutor en este caso profesor para el caso el foro seis que los han dejado ahora referente a las actividades es uno lo que estamos haciendo ahorita de la elaboración del diseño de esos cursos y dos es básicamente que se autoevolúen dichas sesiones de aprendizaje a ver a ver que continuemos a ver qué otras consultas tengo por aquí por el chat a ver a ver a ver dónde está profesor refuerza el procedimiento parece insertar un video con audio en una PPT en Genially ahí ya la profesora Luisa si usted quiere agregar un video en Genially normalmente parte de a ver de un video en YouTube o Vimeo una plataforma a ver un segundo acá está mi Genially ok nosotros cuando queremos agregar un elemento al Genially el primer paso es irnos a la opción de insertar ok en la opción de insertar podremos agregar un video una imagen un audio de ser necesario para nuestra presentación un segundito profesores voy a conectar mi equipo a la energía ya está por ejemplo si se refiere al video profesora en el campo insertar hay una opción directa que nos habla de la opción de inserción como pueden ver he hecho clic en el punto que dice insertar y ahí me da dos perdón tres opciones uno que es audio si en caso quiero colocar un audio a mi presentación si en caso quiero subirlo el audio desde mi computador hay que dar cuenta una opción que es utilizando un plan premium por eso no vamos a poder subir otra opción es grabándolo directamente a la plataforma como ven en este caso he hecho clic en el micrófono y se nos agrega el audio que acabo de grabar lo voy a eliminar en este caso otro es utilizar una de las plataformas conocidas de streaming de audios como Spotify SoundCloud YouTube entre otros para agregar el audio a mi presentación si es en caso video normalmente puedes hacer a través de tus cuentas de Drive o Dropbox o utilizar por ejemplo un video de YouTube o Vimeo por ejemplo aquí estoy en YouTube y quiero utilizar por ejemplo el video de Google Chrome por ejemplo copio este enlace me voy nuevamente voy a hacer las pestañas que no necesito para que no se marean los grosores ahí está ya pego mi enlace en este caso le doy play enter perdón y se agrega como ven mi video tutorial este video lo voy a mover y lo voy a agregar en este campo de aquí está bien lo borro esta parte y aquí voy a agregar mi video que hace un rato he creado lo puedo ir acomodando de acuerdo a las necesidades que pueda tener ahí está ahí está mi video como pueden ver ahí está ahí está ahora simplemente cuando ponga vista previa el participante va a poder darle play y va a poder visualizar mi presentación mi video en este caso ve y va a poder visualizarla en este caso profesora Luisa ahora no quiero que el participante tenga que hacer clic en play para poder acceder a mi video si yo hago clic en estas opciones de configuración que son estas tres líneas que se ven aquí podría indicarle por ejemplo quiero que el inicio sea automático que me ocurre la barra de producción y por ejemplo si yo quiero que en un momento en específico inicie lo puedo programar ahora simplemente hago play y como ven carga automáticamente porque he dicho que se inicia automáticamente y no tengo la opción del la barra de producción en este caso para poder detener o pausar el video que estoy utilizando ya depende de como esté necesitando puedo ir configurando estas opciones de mi video no sé si se entendió profesora Luisa era lo que quería ok perfecto profesora usted puede agregarlo no solo un video en la opción de insertar hay otras opciones como le menciono depende de la fuente de donde quiera utilizar por ejemplo aquí es por la opción de los códigos embebidos que hemos visto en el aula virtual de igual manera se puede importar en el genial como se ve en este caso puedo utilizar de la plataforma o del audio para la generación de estos elementos profesor Pedro me menciona como hago para ver todas esas pestañas que se encuentran en la parte superior en el caso de ustedes fácil profesor Pedro a que pestañas hace referencia por favor le pediría que me indique para poder explicarle no entiendo muy bien su pregunta por favor a ver aquí tengo no me interesa todas las herramientas pero yo como quizás otros colegas se nos hace difícil aprender todas las herramientas como Genial y Canvas más grandes de la conectividad de internet gracias ok profesor identifica con W10 si a veces es un poco complicado sobre todo la parte de de la generación uso de herramientas con internet si referente al manejo de las herramientas en si las herramientas son intuitivas y es cosa de práctica e imaginación una vez que ingresas a la herramienta puedes empezar a ir probando creo que la mejor manera es primero guiarte con una plantilla que tal vez pueda cumplir con tus necesidades y en base a esa plantilla puedes ir cambiando borrando escogiendo qué elementos ir agregando para poder trabajar y bueno en la plataforma hay varios hay tutoriales que les explican obviamente en este caso de manera separada si bien es cierto esta sesión está enfocada para responder todas sus dudas pero en la plataforma por ejemplo van a poder encontrar de esta manera por ejemplo aquí a ver aquí habla un video sobre Uscahut otro sobre Slido o si vamos acá arriba aquí por ejemplo se hablan sobre Facebook Instagram información básica documentos procesadores de texto acá por ejemplo hay un video de Slides otro de Prece Genial y Poptum que ustedes al ingresar van a entrar a un video tutorial enfocado básicamente en esa herramienta que puedan tener a ver el profesor Carlin me menciona cómo puedo crear un fordiscution en mi clase en la plataforma Model muy bien profesor cuando ustedes tienen su aula virtual por ejemplo esta es mi aula virtual mi aula virtual que crean Genial al momento de crear un foro debo analizar primero qué es lo que se necesita normalmente en Moodle si hablamos de foros existen tres tipos de foros muy utilizados perdón el primero que es el foro de uso general foro de debate sencillo vamos a ponerlo así y el otro es de foro PIR ok o también conocido como preguntas y respuestas existen estos tres tipos de foro profesores el foro de uso general enfocado principalmente para cuando existe alguna duda o interrogante por parte ya sea del participante o del docente qué quiere decir con esto por ejemplo cuando yo creo un foro de uso general para este caso me voy a la opción que dice añade una actividad o recurso selecciono selecciono la opción de actividades y selecciono la opción de foro dentro de foro me pedirá que asigne el primer campo que asigne un nombre al foro por ejemplo foro de preguntas al docente por ejemplo porque este tipo de foro voy a utilizar un foro de uso general ¿por qué? porque tanto el estudiante como el profesor va a poder colocar o agregar una pregunta en este tipo de foro una característica es que aquí cada participante puede agregar un tema de discusión al foro que ustedes estén planteando por eso estoy utilizando el foro para uso general lo dejo en esta parte y voy por ejemplo a guardar cambios y mostrar como ven aparece este campo que menciona de añadir nuevo tema de discusión y el participante va a poder agregar la pregunta o el docente en este caso en los otros tipos de foro que existen es el tipo de preguntas y respuestas y el debate sencillo normalmente estas están pensadas en que el participante dé respuesta a alguna interrogante que ha sido planteado por el docente ok normalmente está pensado repito en que el participante dé respuesta a alguna pregunta pero me puede decir profesor pero si en caso estos dos tipos de foro hacen lo mismo porque existen dos es que tiene una peculiaridad el foro de debate sencillo simplemente es un foro donde el profesor plantea una pregunta y el estudiante puede responder en cualquier momento en este caso no existe alguna restricción para el caso de pregunta y respuesta perdón el profesor agrega la pregunta pero para que pueda responder el participante le va a salir un campo especial que él para que pueda visualizar ojo visualizar la respuesta de sus compañeros primero él debe ingresar su aporte al foro en qué manera nos ayuda esta parte en que por ejemplo estamos logrando que no haya un parafraseo de respuestas por parte de los estudiantes porque cada uno tendría que agregar su respuesta en específico en este caso por ejemplo voy a loguearme esta plataforma pero con una cuenta de participante me dan un segundo por favor a ver si me equivoco era así y era de esta manera a ver un segundito por favor déjenme ubicar mi usuario que creé el otro diatipo estudiante un segundito por favor muy bien que he encontrado por ejemplo ahí está realmente he creado una lista de participantes en por eso estaba buscándolo para que puedan ver ok yo estoy acá con un modo participante es como si fuera un curso de un estudiante y aquí en la parte inferior yo ya tengo estos tres foros creados ok es yo creo que aquí si agrego una respuesta ok miren por ejemplo aquí tengo un foro de tipo PIR si entro a la pregunta está la participación de mi de mi estudiante prueba en este caso dice Pedrito prueba que es un nombre de usuario ok aquí puede ver esta parte si se va el participante al tipo de pregunta normal o al foro de debate sencillo ve la pregunta del participante del docente y da su respuesta pues su defecto al le consulta del docente le da este botón para crear un nuevo tema de discusión eso es normalmente cuando un participante ya da la respuesta pero si en caso mi participante voy a entrar con otro participante a ver un segundito por favor ahí está voy a hacer como otro alumno a ver que vaya cargando por favor ahí está este caso es un alumno dos aquí está el mismo curso ojo es el mismo curso profesores y aquí por ejemplo están los tres foros que les hacía mención ve foro de consulta que es un foro que hemos creado de tipo uso general ¿por qué? porque va a permitir tanto al participante como al estudiante dar agregar o meter una pregunta el foro de debate sencillo si yo ingreso como pueden ver está aquí la pregunta del docente en la primera parte hago clic en esta parte mi aporte es por ejemplo ok hago clic en enviar y se lanza mi respuesta en este caso inclusive me da una alerta que dice dispone de 30 minutos para poder editarlo si quiere hacer cualquier cambio pero ¿qué pasa? yo puedo ver el aporte de mi otro compañero como se puede ver en este caso Pepito prueba ya puedo ver su aporte en este caso pero ¿qué pasa si para este caso utilizan el foro tipo P y R ingreso a esta parte y me dice este es un foro de pregunta y respuesta para ver las respuestas las otras respuestas primero debes enviar la tuya como puede ver aquí me da inclusive una alerta que Pepito prueba ya ha hecho una publicación entonces si mi participante se clica en esta parte que dice pregunta mire lo que ocurre este es un foro de pregunta y respuesta para ver otras respuestas primero envía la tuya ¿ok? y si yo veo acá más abajito ¿qué dice? tema oculto tal fecha si publicado usted no puede ver este mensaje probablemente debido a que aún no he enviado un margen de discusión o que el margen de tiempo de edición no ha pasado ojo ¿cuándo se va a habilitar esto? cuando haga una publicación y el tiempo de edición ha pasado normalmente nos da 30 minutos para poder editar un mensaje pero ¿qué hay acá? lo que les mencionaba la participación de nuestro amigo Pedrito o Pepito creo que es en este caso que ha hecho la publicación de la respuesta perdón Pedrito aquí está su pregunta entonces simplemente ¿qué debe hacer aquí el estudiante? ir a la opción de mensaje e ingresar su respuesta hago clic en enviar y ya estaría enviando pero ¿cuándo va a poder visualizar esta respuesta? cuando se acaben estos minutos estos 30 minutos de edición para eso podemos el estudiante va a poder acceder y visualizar la respuesta de nuestro compañero Pedrito bien no sé no sé si quedó claro profesor sobre esta parte de foro profesor Carlin ¿qué pasa si nos olvidamos de editar y solo enviamos el foro? ok supongamos que no editan lo dejan tal cual no hay ningún problema porque se queda con la respuesta que está esta opción que le hice dispone de 30 minutos es porque a veces nosotros mandamos un mensaje y queremos corregirlo cambiarlo o actualizar algún término que me he equivocado al escribir por ejemplo tendría 30 minutos para poder editarlo pero si en caso mi foro lo quiero dejar tal cual está simplemente hago caso a un miso de la edición en ese periodo de tiempo profesor Amparo a ver aquí tengo bueno es una consulta solamente se pueden ver videos en las plataformas o hay otros medios no profesora Cleide cuando usted utiliza las plataformas puede embeberlo como si existe una opción o simplemente colocar los enlaces de los videos en este caso como se ve para que puedan tener acceso a estos bueno aquí este es un video privado o donde estoy en mi fio de foco acá aquí está el video por ejemplo que pueda tener y podemos ir visualizando en este caso ok es una opción que pueden tener en cuenta por ejemplo les menciono un truco profesores y esto funciona para Google Chrome aquí está en mi aula supongamos que queremos ver un video en YouTube de un tutorial cuál es el principal problema cuando vemos un tutorial que lo tenemos en una página en específico por ejemplo detrás de YouTube por ejemplo un video en YouTube cualquiera video por ejemplo pongo esta parte aquí observen este truco profesores si yo estoy trabajando en una plataforma y quiero ver lo que están haciendo debo hacer este cambio de pestañas o de ventanas a cada instante cierto existe una opción interesante que es esta ventana del video en YouTube que tengo generarlo como una ventana que se superponga a otras ventanas por ejemplo yo quiero ver este tutorial y quiero a la vez trabajar con la plataforma yo hago un clic derecho encima del video en este caso como ven está mi video hecho un clic derecho me muestra estas opciones y después de ese clic derecho vuelvo a hacer clic otro ok hago en pocas palabras dos clic derechos y voy a encontrar esta opción profesores imagen en imagen dice ok imagen en imagen si yo clic en esta opción que dice imagen en imagen miren lo que ocurre aquí está el video ve el video que tenía hace un momento ahí está miren como pueden ver si está superponiendo otras ventanas que tengo yo puedo seguir por ejemplo aquí con mi Genial y por ejemplo creo que lo tengo abierto todavía ahí está que estoy editando y aquí tengo mi video tutorial a un costadito si yo le doy clic en play voy a poder reproducir el video sin ningún problema hago clic en play y ahora simplemente continuaré con la revisión de los elementos que estoy teniendo o volver a su estado normal ve yo puedo ir trabajando de esta manera ve ahí está el video y se puede trabajar sin ningún problema ve yo lo muevo a otro lado y si voy cambiando por ejemplo de ventana se sigue reproduciendo en este caso de lo que estoy necesitando no quiero trabajarlo así acá tengo una ventanita que me va a permitir volver al mismo parámetro de este caso para continuar con el video reproduciendo en el navegador es un truco que puedo utilizar en algunos casos si quieren mantener ambas cosas aquí tengo del profesor Miguel Barocal un comentario dice el profesor general es un app que se puede descargar en la computadora o solo se trabaja lamentablemente el profesor se trabaja de manera online a través de un navegador no tiene una opción de descarga para el computador en este caso en la parte superior con ingreso al campus no veo esas pestañas bueno asumo que es del aula virtual aquí está mi aula virtual cuando estoy dentro de mi aula virtual profesor si se refiere a estas pestañas que estoy abriendo es básicamente cuando yo descargo el enunciado por ejemplo si yo descargo este enunciado de clase 1 me abre una pestaña nueva el enunciado si hace referencia ese profesor gallardo cada vez que yo abro un enlace puedo abrir en una pestaña nueva o en su defecto puedo simplemente descargarlo en el computador como se ve en este caso guardo cambios y ya tengo esta parte del archivo ok espero que haya aclarado profesor pedro a ver me dicen aquí ok me dicen aquí profesor una consulta podría repetir la parte final por ejemplo del foro número 5 no encuentro la opción cómo ingresar mi respuesta en el foro 5 eso estaba en el la módulo 1 el foro número 5 ahí está hago clic en esta parte si en caso le sale de esta manera es que no está activo en mi caso en esta aula no está activo por ejemplo voy a cambiarme de aula para poder usar una una correcta es por mi por mi caso que es una aula prueba profesores no está haciendo un seguimiento yo voy a ingresar a una aula cualquiera una aula 55 a ver un segundito voy a la parte del módulo 1 voy a entrar al foro donde está el foro perspectivo 2 5 aquí tengo por ejemplo la opción de bueno en este caso le han puesto que sea un tipo han cambiado el tipo de foro por ejemplo menciona que aquí por ejemplo es añadir un nuevo tema y aquí van a ir agregando la la información que va a dar respuesta a lo que están planteando puede ser esa opción profesora Judith ¿cómo puedo hacer un formato formulario para tomar asistencia? ¿se refiere en una sesión virtual profesora Rebeca por ejemplo Meet o a qué hace referencia profesora Rebeca? ah en el aula virtual ya cuando nosotros tenemos nuestra aula virtual o con nuestra aula virtual y hemos registrado a todos los participantes podemos obtener la lista de todos los que estamos ingresando que tenemos ingresados y hacer como una especie de de registro auxiliar que queríamos registrar ahora existe un complemento en Moodle ojo en el aula virtual que tenemos actualmente no está activa que está en mil aulas pero existe un complemento en Moodle que se llama Assistant vamos a ver si me parece que básicamente nos permite llamar lista atentos aquí yo simplemente me da esta imagen donde puedo yo programar mi clase y este es el llamado de mis participantes por llamada lista normal activando presentes aparte de profesora Rebeca en mil aulas no está habilita esa opción así es que no va a poder acceder pero si es una herramienta que se puede ir añadiendo ahorita en mil aulas no porque bueno están en sus políticas que no esté esa opción otra opción sería descargar el registro de los alumnos por ejemplo si estoy en mi aula virtual me voy a la opción que es calificaciones perdón pero ponemos calificaciones a ver un ratito muy bien a ver me estoy confundiendo en este caso generar cursos es aquí entonces ah perdón estoy como modo estudiante por eso no podía visualizar el campo que necesitaba un ratito por favor aquí está aquí en calificaciones tengo la opción de exportar mi lista de participantes en este caso y yo puedo eso generar una alerta y puedo trabajarlo por ejemplo es en calificaciones estoy ahí con mi vista docente veo mi lista de mis participantes me voy a exportar y aquí por ejemplo lo bajo en formato excel no quiero que me genere nada absolutamente ninguna actividad hago clic en descargar y voy a tener mi lista de participantes para poder visualizarlo en este caso un segundito que me está abriendo aquí está ahí está por ejemplo los alumnos que haya creado o sus correos electrónicos y ahí yo puedo tomar como una lista auxiliar profesora rebeca que puede ser una opción el profesor samuel me pregunta maestro una consulta sobre la actividad de los materiales necesariamente tienen que ser alojadas en un sitio web no necesariamente profesor usted usted lo puede subir directamente también a sola virtual pero ojo pero que puede ocurrir que se puede llenar el espacio que está asignado para materiales y ya lo pueda cargar archivos ¿por qué se les dice que lo alojen en algunos casos en algún repositorio por ejemplo los videos tal vez en youtube archivos de audio por ejemplo puede ser soundcloud entre otros porque de esa manera no gasta espacio innecesariamente dentro de su aula virtual y hace que el proceso de cargar sea mejor por ejemplo si es una lectura usted lo puede agregar por ejemplo en su drive y compartirlo de manera pública para que lo puedan leer los estudiantes y de esa manera ayudarse por eso pero si usted puede subir dentro de su aula virtual un archivo de manera directa por ejemplo creo que en esta aula que estaba haciendo pruebas por ejemplo miren he cargado un video de manera directa que tiene su propio reproductor se puede ver lo que se está haciendo ¿ve? yo lo he cargado de manera de manera directa el archivo para que pueda no ser utilizado pero que puede conllevar a que haga un consumo innecesario de recursos para este caso la Patricia me dice un Excel incorporado si se refiere a la a la lista de participantes se puede descargar en formato de Excel profesor o si me puede aclarar un poco más la pregunta por favor le agradecería a ver ¿qué otra pregunta tengo? estimado José puede esforzar el tema de evaluaciones subir las preguntas y las respuestas para las evaluaciones de los estudiantes bien aquí el profesor Giovanni nos menciona en por ejemplo en la parte de cuestionarios nosotros cuando queramos un cuestionario el proceso es sencillo en este caso me voy a la opción de añadir una actividad o recurso actividades y cuestionario crear la actividad cuestionario es sencillo simplemente asigno un nombre un nombre de cumplo cuestionario 07 creo que está en esta bola asignar un tiempo de de qué periodos va a estar abierto y una duración específica por ejemplo 15 minutos indicar cuántos intentos va a tener mi participante para que pueda dar la evaluación bien así que los tengo que colocar uno y por ejemplo acá podemos guardar los cambios he creado la actividad ahora lo complicado y lo que siempre es un poco tedioso es la creación de preguntas de la actividad cuestionario se podría decir perdón profesores bien nosotros queremos crear el cuestionario simplemente nos vamos a editar cuestionario y aquí tengo la posibilidad de crear preguntas en específico que quiero utilizar también existe la posibilidad de utilizar bancos de pregunta estos bancos de pregunta normalmente es un conjunto de preguntas que puedo utilizar al momento de evaluar normalmente cuando se trabaja en cuestionario se recomienda utilizar bancos de pregunta en base y utilizar la opción de pregunta aleatoria ¿por qué? porque de esta manera podemos escoger una cantidad determinada de un conjunto de preguntas por ejemplo si en mi banco tengo cinco preguntas yo puedo programar que al sistema que de esas cinco preguntas me tome una ¿qué va a hacer? al azar va a elegir una pregunta diferente para cada estudiante llamándolos así utilizar en este caso las cinco preguntas que se tiene perdón bien bien por ejemplo voy a crear en este caso un banco de pregunta voy a banco de pregunta y aquí puedo escoger el tipo de pregunta o cómo crearlo normalmente para crear el banco de pregunta perdón debo hacer el siguiente paso aquí me iré a otra parte para poder trabajar de manera adecuada en esta parte que está cuestionario antes de la opción de ingresar a editar el cuestionario tengo esta opción del engranaje si yo hago clic en esta parte y me dirijo a la parte inferior voy a encontrar este campo que dice banco de preguntas selecciono banco de preguntas y escojo la opción que dice categoría ¿por qué? porque de esta manera voy a empezar a ir agrupando mis preguntas por ejemplo puedo colocar por defecto cuestionario siete le voy a asignar debajo de esta opción un un banco de preguntas por ejemplo preguntas generales ok hago añadir categoría y como ven se agrega debajo de pregunta por defecto la categoría vuelvo a mi pestaña que es ya no categoría sino preguntas y aquí encuentro el botón que dice crear una pregunta nueva hago clic escojo el tipo de pregunta y voy agregando por ejemplo acá siempre debo escoger a qué categoría debo guardar esa pregunta en este caso preguntas generales la categoría que he creado y aquí y aquí por ejemplo puedo colocar que puede ser una buena pregunta voy a poner cero uno es un identificador nomás y el enunciado es la pregunta larga en sí que puede ser por ejemplo es una aplicación que me permite generar presentaciones interactivas por ejemplo interactivas y aquí ingresa por ejemplo mi información generally 100% aquí le pongo este word y aquí excel por ejemplo también que era una siguiente pregunta por ejemplo me voy a esta opción de verdadero o falso aquí le pongo por ejemplo este cero dos que puede ser que le puedo preguntar con generally puedo hacer infografías ahí lo pongo verdadero porque este tipo de pregunta es verdadero y aquí le puedo agregar otra pregunta puede ser youtube me permite alojar videos de caso después de sí y vuelvo a cambio simplemente creo dos preguntitas ok o tres perdón cuando vuelvo mi cuestionario hago editar cuestionario y aquí como ya tengo un banco creado voy una pregunta aleatoria hago un clic aquí escojo en qué categoría va a estar mis preguntas y me dice número de preguntas aleatorias a mostrar en este caso como son solo tres voy a pedir que solo me muestre una de ellas hago clic en agregar la pregunta y como ven tengo esta característica aparece un dadito me dice aleatorio pregunta y de qué categoría se obtiene en este caso ¿por qué se hace esto? porque por ejemplo cuando mi participante ingrese a esa evaluación por ejemplo voy a usar mis dos participantes que tengo aquí en la plataforma ahí está cuando esta persona ingrese a este cuestionario siete y esta esta siete como ven son dos usuarios diferentes a ver ¿dónde se me fue el otro? este es un aquí está y ellos hacen clic en comenzar el cuestionario va a haber una probabilidad baja de que se repita el mismo tipo de pregunta como ven para Pedrito nos sale esa pregunta de opción múltiple y para Pepito le sale la opción de una sola o falso y verdadero para eso es normalmente utilizado la opción de preguntas profesor no sé si le quedó clara esa parte ok profesor buenos días y todo a ver si profesor Wilfredo todas estas estas grabaciones lo voy a poder encontrar inclusive en el canal de YouTube como mencioné anteriormente creo que les pasé por el chat también el enlace si no les vuelvo a pasar estos reforzamientos se ha ido realizando por ejemplo los del día de ayer recién se van a subir suscríbanse suscríbanse si desean para que puedan ver aquí por ejemplo hay varios videos que han sido cargados eso sí profesores normalmente si tienen una duración amplia muchos videos porque depende a veces de las preguntas que van surgiendo durante la sesión no se asusten eso sí por ejemplo aquí que es el taller número cero del segundo grupo tiene una duración de cuatro horas porque creo de igual manera los del taller números del módulo cero tuvieron cuatro horas de duración porque se explicó a paso a paso cada elemento de todo el módulo y todas las preguntas que se estaban realizando se estuvieron aclarando por eso tienen algunos casos los videos son muy de mucha duración básicamente son videos o la grabación en vivo que estamos generando ahorita y es lo que se les brinda profesores para que puedan repasar puedo subir en mi aula mi lista de alumnos en Excel pero el total de la lista es indigitada respondiendo al profesor René les pasé por el chat profesor Wilder es el canal en sí bueno estoy como usuario y como veis es un canal simplemente cuando ingresan al enlace que les he pasado les voy a abrir aquí la lista aquí no solamente van a encontrar videos si no van a encontrar si creo que está en la lista de reproducción falta habilitar eso aquí van a encontrar los videos por ejemplo están los tutoriales anteriormente que han estado visualizando del curso y aquí también están los los webinars o talleres que se estaban dictando el forzamiento también están los sobre el tema de presentaciones online de procesadores de texto que se hay generando durante las semanas están empezando a alojar en esta parte para que puedan acceder respondiendo a lo del profesor René me dice si más profesor puedo subir en mil aulas la lista de mis alumnos en Excel pero el total de la lista sin digitar uno por uno sí profesor existe la posibilidad de subir una lista completa de alumnos a su plataforma en este caso de mil aulas a esta plataforma Moodle ¿cómo se realiza esa opción? a ver vamos a explicarles en un taller anterior expliqué esa opción pero no se preocupen lo explicamos ahora para que lo puedan ver ok supongamos que yo estoy aquí en mi plataforma Moodle ok y yo quiero subir una lista de participantes aquí por favor les pediría que estén muy atentos profesores porque si hay que tener en cuenta ciertos parámetros aquí está mi lista mi hoja en Excel como es una hoja en Excel cualquiera vamos a trabajar de la siguiente manera a ver primer punto para hacer este caso en el aula debo tener un rol de gestor o administrador para poder realizar esta acción ok bien cuando se sube este tipo de de cursos o perdón de alumnos en específico podemos generarlo de dos maneras uno matricularlo automáticamente inclusive al curso o dos solamente crear el usuario yo lo que voy a hacer es crear el curso o que se matricula automáticamente hasta en el curso está bien para este caso voy a usar este curso que tengo aquí curso virtual de informática que es un curso que estaba armando en las sesiones si yo voy a la lista de participantes podemos ver que dice alumnos 5 4 3 2 1 ya hay 5 alumnos aquí por ejemplo hasta alumno número 5 lo que yo voy a hacer es voy a seguir este mismo patrón para continuar en mi Excel en primer lugar y esto les pido bastante atención profesores primero debo tener en cuenta las siguientes cabeceras al momento de crear mi lista de usuarios debo tener un campo que se denomina username ok el siguiente campo o siguiente columna es la columna password como suena en inglés la siguiente es bueno primer nombre first name last name email ok si yo quiero crear solamente usuarios con estos campos son más que suficientes ahora si quiero matricular directamente en un curso lo puedo poner en la palabra course 1 y ya los estaría matriculando directamente en un curso me pueden preguntar lo siguiente profesor pero cuando yo matricule a mi estudiante le asigne un rol claro claro por supuesto cuando nosotros subimos por defecto los usuarios de esta manera automáticamente les dan un tipo de permiso de tipo estudiante si en caso quiero cambiar los roles se agregaría una columna adicional para este caso solo voy a matricular estudiantes y lo voy a dejar de esta manera ahora habíamos dicho que mi aula virtual estaba desde alumno número 6 cierto vamos a generar de esta manera aquí vamos a agregar hasta el alumno número 10 ok voy a repetir estos valores aquí vamos a hacer el correo electrónico pruebas de oponer este caso por ejemplo que se hace su correo va a ser así prueba punto com en este caso por ejemplo yo estoy creando un correo ficticio un correo que no existe y para efectos prácticos nada más ok voy a guardar esto profesor pero yo quiero que sea su correo de mi participante por supuesto ingresaría su correo profesor yo no quiero crear la contraseña creo que le mande automáticamente eliminaría el campo de password y automáticamente le llegaría un correo una invitación al correo electrónico para que pueda acceder al aula con un correo aleatorio que debe cambiar vamos a trabajarlo de esta manera que yo le asigne la contraseña en este caso por ejemplo una opción muy interesante puede ser que su primera contraseña sea su número de dni y su usuario de igual manera ya es un poco el manejo de cada de nosotros en este caso y aquí por ejemplo vamos a llamar que se llama prueba y aquí por ejemplo para que sea un poco más personalizado le podemos crear nombrecitos por ejemplo a ver pues en Margarita por ejemplo Margarita o sea a ver algunas sugerencias en nombres sino a ver Esteban a ver que tengo acá Wilfredo estoy agarrando nombres del chat que estoy viendo René Giovanni por ejemplo Giovanni ok listo yo tengo acá mis estudiantes prueba que tengo en este campo esto me va a permitir ojo esto me va a permitir eh cuáles son mis participantes ojo mis participantes que estoy matriculando en mi aula virtual pero si yo quiero de una vez que se asigne un curso aquí debo colocar el identificador del curso ¿cómo obtengo este identificador? si yo vuelvo a mi aula virtual que tengo aquí no sé si recuerdan cuando crearon el curso les pidió dos campos iniciales el nombre largo y el nombre corto si profe me acuerdo que nos pidieron un nombre corto pero no me acuerdo ¿cómo sé cuál es el nombre corto que le he asignado? perfecto me voy nuevamente a este engranaje que estoy cuando estoy dentro de mi curso y hago clic en esta opción que dice editar ajustes hago un clic en esta parte perdón y aquí tendría las opciones que hemos creado el curso por ejemplo acá me dice curso virtual de informática y aquí le puse el nombre corto este nombre corto lo copio y lo pego a mi hoja en Excel vamos a ver así que cosas le estoy diciendo con este archivo a la plataforma plataforma créame el usuario alumno 6 asígnale la contraseña alumno 6 ponle el nombre de Margarita de pedido prueba su email es alumno6 prueba.com y matricúlalo en este caso a CICVI 2020 con el rol de estudiante eso es lo que le estoy diciendo ahorita en mi plataforma que estoy haciendo de esta manera puedo ir armando esto una vez que ya armé estos campos de mi plataforma quedaría guardar el archivo me voy archivo guardar como y le pongo por ejemplo lista de de usuarios por ejemplo está bien pero aquí está lo importante profesores cuando yo estoy guardando el nombre no lo voy a guardar como un formato que dice libro de excel no esto no debemos hacer a ver con azulito no ojo no vamos a seleccionar este tipo de formato no buscaremos la opción que dice csv utf-8 delimitado por comas seleccionaríamos este formato porque este formato va a ser reconocido al momento de subir mis archivos muy bien cambio el formato y guardo cambios ya ha sido guardado mi documento en formato de csv ahora vuelvo nada más a mi aula virtual y ya me quedaría nada más subir esta lista de usuarios a mi plataforma como se sube dentro de mi aula virtual yo me voy a la parte que dice administración del sitio a un clic en esta parte administración del sitio y selecciono la opción que dice usuarios clic en usuarios de ahí me dirijo a la opción que dice cuentas y visualizo la opción que dice subir usuarios ojo primero me voy administración del sitio paso usuarios cuentas y subir cuenta o subir usuarios perdón una vez que hago clic en subir usuarios me saldrá este campo de carga me dice archivo y selecciona el tipo de archivo aquí me muestra por ejemplo un ejemplo de el tipo de archivo que si deseo lo puedo bajar por ejemplo para ver que cosa ve dice la plataforma caso por ejemplo me me da una referencia por ejemplo está usuario first name last name email profesor profesor pero aquí no hay contraseña ¿por qué no hay contraseña? porque en este caso el autor que hizo este archivito prefiere tener la contraseña y mandarlos de manera independiente a que el sistema automáticamente les mande y es un poco de gustos en este caso ya una vez que ya he seleccionado esta opción cargo mi archivo en este caso en este caso aquí está abrir y subir aquí en la parte inferior debo colocar el tipo delimitador si es coma punto y coma que se está utilizando ¿cómo me aseguro? abro mi archivo voy perdón a mi explorador de windows ubico mi archivo clic derecho editar me va a abrir por ejemplo el blog de notas y veo que separa cada elemento una coma muy bien lo cambio a cada coma hago clic en subir archivos opero subir usuarios y espero que cargue nada más me da esta ventanita como se puede ver en este caso me dice el usuario la contraseña el nombre el apellido el email y el curso simplemente me voy acá abajito la opción que dice agregar solo nuevos y pasar por alto los existentes por ejemplo lo dejo por defecto acá me dice si detecta una contraseña débil que automáticamente le sugiera el cambio de contraseña puede ser una opción que puedan utilizar profesores por ejemplo usan el usuario y la contraseña el dni del participante activan esa opción que dice usuarios con cuenta débil y automáticamente en su primer logueo le va a salir una página para que actualice su contraseña a una contraseña segura para mi efecto práctico lo voy a cambiar no voy a utilizar esta opción voy a poner ninguno para mantener esas contraseñas sencillas y hago clic en subir usuarios lo que va a ocurrir en este momento es que ya se va se ha procedido a crear mi voy a ocultar esta parte se ha podido subir mi lista de usuarios por ejemplo a ver un ratito voy a cargarlo de nuevo ahí está y acá me dice el usuario tal contraseña password toda esa parte ha sido generado y ya tengo mi lista de usuarios terminada me va a salir el nombre del alumno su apellido de usuario si la contraseña si ha sido matriculada donde ha sido matriculada para este caso ok ahora ¿qué pasaría? si yo evalúo directamente mi curso que he creado hace un momento o por lo que tenía hace ya unos instantes y me voy a su lista de participantes voy a poder visualizar dicha lista de elementos por ejemplo aquí está ahí está prueba 8 prueba 7 prueba 6 prueba 5 matriculados automáticamente en la misma aula virtual ese sería el proceso para crear este subir usuarios de manera por lotes en el término profesor René ok a ver aquí tengo más preguntas no sé si se entendió profesor René o vuelvo a explicar esta parte el profesor Patricia me menciona me refería a descargar la asistencia e incorporar a un auxiliar que tenemos como usted lo dijo ok profesora profesora para lo que el ejemplo que mencioné hace un momento ojo que mencioné hace un momento de la lista espero que ustedes armen su asistencia normalmente la lista que bajamos hace un momento muestra la lista de todos los participantes que están inscritos en el aula más no una asistencia directa ustedes usarían la lista para poder marcar su asistencia en el archivo en Excel en este caso como mencioné profesor Walter los videos lo va a encontrar en el canal de YouTube les he pasado hace un rato el enlace para que puedan acceder el formulario para el google formulario es para que más se usa se usa profesor normalmente se usa para dos escenarios profesora Rebeca uno para tomar encuestas encuestas de opinión y dos para generar pequeñas autoavaluaciones son los dos las dos únicas formas normalmente que se utilice ahora en base a un poco de imaginación podemos utilizarlo para otras cosas adicionales por ejemplo para que nos suman algún archivo o entre otros dependiendo de lo que se va a necesitar a ver que me dice el profesor Richard menciona usted debe explicar como principiantes muchos no tenemos base de nada muy rápido hace muchos términos que están ahí y habla que no sabemos que significa a ver profesor Richard me puede indicar que parte no se ha entendido para poder repetir y así quede claro por favor mientras me está colocando la información de profesor Richard vamos a ir leyendo esta parte el enlace de la página de YouTube les paso nuevamente aquí está el profesor con W10 dice profesor con todas esas herramientas que está enseñando habría que hacer el trabajo no profesor con todas las herramientas no podría utilizar una de ellas o dos que le parezca más sencilla manejar para hacer su tarea en este caso final pero ya con un poco más de práctica y ya para potenciar sus asignaturas ya podría utilizar más herramientas pero ya es un poco decisión de cada uno de ustedes evaluar qué herramienta les parece más sencilla de manejar como mencionamos en la sesión de ayer bueno para los que pudieron participar la elección a veces de alguna herramienta va a depender en gran medida de con cuál me siento más cómodo ok hay que tener siempre esa cuenta profesores existen gran variedad de herramientas para hacer a veces hasta lo mismo solo que a veces varían por la interfaz o la manera de exportar o de presentar pero podemos siempre elegir la que con la cual nos sintamos más cómodos por la información muestran el enlace nuevamente si ya les pasé el enlace del video podría por favor pasar los enlaces más tarde ok profesores aquí están los enlaces aquí también va a empezar a aparecer no se preocupen bien acá me dice profesor Wilder podría repetir para poder poner el cuestionario de preguntas perfecto profesor bien vamos a hacer un ejemplo paso a paso del cuestionario ok anteriormente ya está se ha trabajado en los reforzamientos de los módulos ceros pero no se preocupen vamos a hacer un paso a paso sencillo está bien voy a hacer estas pestañas que no no las voy a necesitar está bien para no confundirme a ver de aquí voy a hacer esto aquí está estoy en mi aula virtual ok cuando nosotros creemos voy a crearlo en otro curso vamos a ver por aquí tengo otro curso creado creo que está vacío un ratito por favor ya como ven aquí tengo un curso en blanco ok vamos a empezar a crear lo que es un cuestionario está bien el cuestionario que lo voy a crear va a ser sencillo en este caso vamos a guardar estos de aquí ya para crear un cuestionario debo dirigirme a esta parte que dice añade una actividad o recurso está bien nos vamos a esta opción que dice añade una actividad o recurso hago un clic en esta parte y para crear un cuestionario debo dirigirme a la opción que dice actividades y selecciono la opción que dice cuestionario ok me voy a esta parte de cuestionario lo voy a llamar cuestionario 01 ok si deseo yo puedo agregar una descripción por ejemplo puedo poner la duración de la evaluación número de intentos y otras opciones que yo deseo colocar ok me voy nuevamente a temporalización en temporalización yo voy a indicar entre qué fechas ojo entre qué fechas va a estar disponible en mi cuestionario ok si yo quiero por ejemplo que esté habilitado del día de hoy desde las 8 de la mañana hasta la medianoche configuraría de esa manera fecha de inicio y fecha de fin para este efecto práctico lo voy a dejar abierto no voy a cambiar este parámetro pero el que voy a cambiar va a ser esta parte que dice límite de tiempo la opción de límite de tiempo me indica en qué momento o cuánto tiempo va a durar mi evaluación puede ser 5 minutos un minuto media hora una hora dependiendo de cómo yo lo programa en este caso en este caso voy a hacer un cuestionario un poco rápido le voy a decir que me dure solamente 5 minutos un fast test voy a hacer punto siguiente me voy a la opción de calificación en calificación voy a tener estas opciones que se ve aquí intentos permitidos y método de calificación intentos permitidos que es la cantidad de veces que un participante puede ingresar y dar respuesta a mi cuestionario para este caso yo voy a programar que solamente me dé un intento ok hago clic en uno automáticamente desaparece el de abajo y ya tengo configurado en opciones de revisión profesores normalmente debemos tener en cuenta que esto se va habilita o deshabilita para ver la retroalimentación de las preguntas si yo quiero que solamente se vea la nota simplemente debo dejar activado esta opción que dice puntos el resto debo quitar el check simplemente activo la opción puntos y de esta manera ya no van a poder ver cuánto ha sido la nota que o perdón solo van a poder ver la nota que han sacado más no alguna respuesta correcta o incorrecta que se puede estar generando ok clic en guardar cambios y ya tengo esta parte de aquí muy bien como yo les sugerí puede entrar por editar el cuestionario pero yo siempre trabajo con aquí la opción del engranaje y la opción de banco de preguntas hago clic en mi engranaje antes de entrar a editar el cuestionario y busco la opción dentro de preguntas que dice categoría ok dentro de categoría puedo empezar a ordenar mis tipos de preguntas por ejemplo vamos a hacer un pequeño ejemplo voy a crear dos categorías nada más categorías por defecto voy a colocar lo que hice aquí por defecto en el cuestionario 01 que he creado ahí está he cambiado la referencia y en nombre debo colocar el nombre para mi categoría por ejemplo el tema 01 por ejemplo que sea una de las preguntas añadir categoría y voy a crear un segundo tema que dice tema 02 ok añadir y ya tendría por ejemplo en este caso he creado dos categorías que están en base a temas de trabajo que puede ser una opción si quiero organizarme de esta manera que es válida otra opción podría ser por ejemplo este colocarlo por puntajes por ejemplo yo quiero tomar preguntas de una determinada cantidad de puntos puedo poner preguntas de cinco puntos de dos puntos de un punto y en base a lo que esté necesitando eso me va a poder ayudar por ejemplo mucho referente a esta parte del trabajo que se pueda tener ok bien como ven he creado simplemente dos categorías enfocándonos en temas en específico del curso y en base a estos temas voy a poder crear una determinada cantidad de preguntas para este caso debo hacer clic ahora en preguntas y agregar mis preguntas en este caso bien por ejemplo selecciono primero en donde vas a alejar mis preguntas por ejemplo pongo tema 01 como mi categoría y crear una nueva pregunta aquí agrego por ejemplo mis preguntas 1 más 1 es igual a 2 por ejemplo le pongo aquí verdadero le asigno un puntaje que desee en este caso le voy a poner un punto nada más guardo cambios y así voy creando las diversas preguntas que necesito y esta parte voy a usar solo verdadero y falso para este tipo de preguntas Lima es un país por ejemplo aquí colocaría de igual manera esa parte y empezaría a colocar esta información a mis preguntas ¿con qué finalidad? de cuando yo tenga un grupo de preguntas amplio por ejemplo pregunta número 3 ahí por ejemplo Google es un buscador le pongo aquí verdadero y guardar los cambios en este caso bien como ven ya tengo tres preguntas de igual manera puedo empezar a crear preguntas en esta parte de mi de mi calenda o perdón de mi banco de preguntas puedo seguir agregando más preguntas para efectos prácticos voy a cargar un grupo de preguntas de manera automática un segundo por favor cuando nosotros trabajamos en Moodle profesores existe la posibilidad de guardar un tipo de archivo que va a alojar estas preguntas cuando yo quiero utilizarlas ok es un formato de archivo por ejemplo acá tengo una pregunta en blanco que baja ahorita de la página de Moodle les comparto por si acaso el enlace en el chat que básicamente habla de una estructura de cómo crear preguntas por ejemplo falso y verdadero cómo se crea la estructura cómo se crea la opción múltiple otras opciones que pueden tener en cuenta yo para este caso simplemente lo he creado de esta manera y voy a subirlo cuando yo tengo un grupo de preguntas descargados y quiero trabajarlo o subirlo hago clic en importar selecciono el formato el formato que les estoy mostrando es el formato GIF ubico mi mi tema en este caso donde quiero que se cargue y coloque esta opción que dice seleccionar archivo y ubico el archivo que he creado lo que era en el escritorio debe estar aquí está donde como he creado este este cuestionario rápido entra a la página de Moodle donde habla el formato GIF que nos da una descripción y aquí abajo hay un ejemplo simplemente copia este ejemplo no lo he creado sino voy a copiar el ejemplo que nos brinda por probar una vez que ya está armada esta parte un momentito por favor ahí está que hasta mis preguntas que he creado simplemente guardo y lo cierro y ya está ahora simplemente vuelvo a mi plataforma Moodle que he creado en este caso aquí selecciono mi archivo que les estaba haciendo mención hace un momento subir el archivo y ya está solamente me queda importar y ya está aquí ya cargó me hice el proceso de las preguntas se han importado satisfactoriamente me ha creado 8 preguntas en base al archivo y aquí están mis preguntas hago clic en continuar y ya está ya tengo mis preguntas previamente creadas ahora simplemente vuelvo al enlace de mi cuestionario vuelvo directamente a mi curso nuevamente está mi cuestionario hago clic en mi cuestionario hago clic en editar cuestionario y agregar preguntas en este caso de una pregunta aleatoria de mi categoría del tema 1 quiero que me obtenga solo una pregunta de la categoría de de la categoría del tema 2 por ejemplo que me agarre dos preguntas por ejemplo selecciono mi tema coloco dos preguntas y ya está ahora cuando el participante dé la evaluación automáticamente se le va a generar preguntas aleatorias para poder trabajar no sé si se entendió ahora sí profesor disculpe no sé si hay alguna otra consulta profesor sobre esta parte de cuestionario se entendió no se entendió por favor aquí el profesor Wilfredo me menciona cómo podría enviar el cuestionario a un estudiante en un enlace externo para que pueda contestar por otro medio distinto o diferente a mil aulas bueno eso va a depender un poco profesores si usan una plataforma si en caso no utilizan una plataforma usted puede crear una pequeña evaluación en lo que viene a ser la aplicación formularios que es que es esta el correo electrónico si ustedes crean un nuevo documento existe la posibilidad de cambiarlo a un modelo de auto evaluación en el cual simplemente el estudiante necesita el enlace ingresar la información que usted le solicite y responderlo obviamente tiene un apartado de preguntas de opción múltiple y de preguntas de respuesta puede ser una opción profesor sin caso no te trabajan a través de una plataforma no sé si más o menos me entienda o prefiere que le haga un ejemplo profesor Wilfredo ok un ejemplo perfecto un segundito por favor ya a ver vamos a ver no encuentro el tutorial que armé pero bueno está bien vamos a hacer ok estoy en el correo en gmail como ven he creado mi formulario que se ve en este caso hago clic en crear un formulario está bien en este caso yo lo voy a llamar cuestionario 1 01 y aquí por evaluación sustitutoria por ejemplo sustituto sustitutoria ok que yo puedo obtener en este caso de mi de mi participante ok bien normalmente aquí debo analizar cómo va a estar configurado en la parte superior tengo aquí la opción del engranaje el cual me va a permitir cambiar la configuración de esta encuesta cuando nosotros creamos por primera vez la parte de la encuesta debemos o perdón cuando creamos un formulario por defecto nos genera una encuesta primer paso es convertir mi encuesta en cuestionario me voy a cuestionario y habilito esta opción que dice convertir a cuestionario como tiene un cuestionario dos es por ejemplo en mi caso como estoy usando una cuenta corporativa voy a desactivar esto para que no restringa a los usuarios de la universidad y si en caso sé que mis participantes tienen cuenta en gmail podemos habilitar esta opción que es recopilar las direcciones de correo en gmail para este caso lo voy a desactivar también ¿está bien? guardo los cambios y ya tengo esta opción podemos hacer primera pregunta por ejemplo la clásica apellidos y nombres que me ingresa sus apellidos y nombres y segunda su correo electrónico a fin de tener esta información básica que podamos necesitar para más adelante le voy a poner un título que son datos personales ok si yo hago clic en vista previa me va a mostrar así datos personales apellido y correo electrónico ok que me vaya rellenando esa información bien ya tengo esta primera parte ahora lo que voy a hacer es agregar una sección nueva ¿por qué? una sección nueva que me va a permitir tener digamoslo así este una sección nueva va a tener como si fuera una hoja nueva ok y acá le voy a poner evolución responde las siguientes preguntas y aquí empiezo a agregar la información primera pregunta ahora clico en el símbolo de más y creo mi primera pregunta por ejemplo una pregunta de verdadero y falso por ejemplo formularios me permite crear una evaluación y aquí tendría que seleccionar sí y no por ejemplo una vez que yo he creado la pregunta y añadido las alternativas aquí en la parte inferior debo agregar la opción que dice clave de respuestas hago clic en esta parte me sale mi mi visualización de asignar un puntaje por ejemplo quiero que esta pregunta me valga cinco puntos y la respuesta es sí marco en este caso mi respuesta correcta la sí listo y ya está terminado siguiente pregunta por ejemplo qué otra pregunta puede ser a ver alguna idea no es un navegador web por ejemplo opción de múltiple le voy a poner Firefox H Google Chrome Google si profesor Wilder es como el Cloud básicamente yo he creado aquí mi pregunta añadí clave de respuesta marco mi respuesta cinco puntos y listo ¿por qué es parecido al Cloud porque nosotros cuando creamos ojo cuando trabajamos con Google Cloud estamos usando una cuenta en Gmail y de igual manera este herramienta de formularios está en Gmail solo cuando creamos en perdón creamos la evaluación en 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 Cloud automáticamente nos pasa autoavaluación no queremos hacer el cambio como realizamos ahorita convertir una posible encuesta en una autoavaluación ya tengo mi respuesta marcada nuevo agrega otra opción por ejemplo plataformas de videoconferencia por ejemplo Google Meet Zoom otra opción que es este Zoom Black World Ultra Jitsi por ejemplo se escribe así Jitsi aún me estoy equivocando mejor lo quito porque no me acuerdo como se llama sino Big Blue Button Añadir clara respuesta acá está cinco puntos en este caso voy a cambiar el tipo de pregunta que es esta ok ya está y así yo puedo ir creando mi cuestionario ahora supongamos que es a 15 puntos está bien para no alargar mucho más esta parte qué pasa es si yo por ejemplo les doy la evaluación por ejemplo de esta manera les paso el enlace para que puedan visualizar la evaluación si desean lo pueden dar no hay ningún problema vamos a poner un enlace corto para que se vea más bonito ahí está como ven yo ya tengo el examen ok ya tengo mi examen creado como ustedes han podido ver como claro como menciona el profesor Wilder no hay ningún problema aquí mi participante va a ingresar y va a darle evaluación ahora qué ocurre con esto normalmente aquí no se trabaja con banco de preguntas como se trabaja hemos visto anteriormente son preguntas estáticas y dos hay una pequeña limitante que es el tiempo de duración por ejemplo por aquí les hago la pregunta profesores cuánto dura mi examen en este caso qué me pueden decir de este este cuestionario que he realizado ahorita cuánto cuánto va a durar por ejemplo el estudiante cuánto tiempo va a tener para responder estas preguntas quién me dice si inicia ahorita por ejemplo me dice el 45 ya cómo cómo limito esos 45 minutos que de esos 45 minutos por ejemplo alguien sabe hay alguna posibilidad de que yo pueda limitar que sólo mi examen lo den por 45 minutos a ver en configuración ya me voy acá configuración cuestionario pero aquí no tengo esa opción de 45 minutos si se dan cuenta profesores me voy a esta parte exacto muy bien el profesor Alex indica aplicaciones externas normalmente cuando nosotros tomamos en este tipo de cuestionarios ojo este tipo de cuestionarios no hay una opción de bloqueo automático que quiero decir esto que tengo que buscar que los estudiantes ingresen justo en el momento que yo les indique por ejemplo ya yo quiero que mis alumnos inicien ahora ya inicien ahora y que mi examen dure 5 minutos espero que llegue a las 1.35 por ejemplo y aquí yo podría bloquear el acceso a la evaluación ¿ok? apertura y cerrar la evaluación ¿pero qué pasa? por X motivos tal vez un estudiante no puede iniciar en el mismo instante que sus demás compañeros ya se genera un pequeño desfaz actualmente como justo menciona el profesor Alex existe una aplicación externa o un complemento que se añade a formularios ¿qué quiero decir con esto? por ejemplo cuando nosotros creamos o utilizamos formularios en este caso de Google como se ve en este caso si yo me voy a estos tres puntitos que se ve aquí a estos tres puntitos que se ve aquí voy a encontrar una opción que se llama complementos ojo complementos ¿listo? muy bien y aquí vamos a buscar un complemento interesante que se llama timing fi mi ok acá está justo ahí está aquí está en el buscador ponemos timing mi fi aquí está el complemento bueno yo lo tengo instalado ustedes lo pueden instalar normalmente cualquier aplicación de Gmail ojo de Gmail tiene esta posibilidad de agregar este tipo de complementos aquí tengo el timing fi hago un clic en esta parte y aquí voy a tener la opción de instalar este complemento que me va a permitir me va a permitir agregar elementos o un contador adicional a mi a mi presentación por ejemplo en este caso ok con qué finalidad de que yo pueda limitarles el tiempo como hemos visto en Moodle se acuerdan que podíamos colocar un tiempo determinado la duración de mi examen de igual manera puedo generar ese tipo de opción con esta parte muy bien hacemos clic en instalar y se va a instalar en un campo que se denomina complementos o van a poder ver este icono que parece una pieza de rompecabeza ok una especie de rompecabeza en este caso muy bien si yo clic aquí en esta opción de rompecabeza van a poder encontrar o ver que yo tengo aquí el timing instalado ok hago un clic en esta herramienta y se me va a aperturar este el acceso a agregar esta opción a ver un segundito por favor que no se me está habilitando a ver ya sé por qué debe ser como me detecta que tengo una cuenta activa adicional me está pidiendo que se cierre a ver un segundito por favor vamos a ver más práctico un segundito por favor voy a iniciarme en modo incógnito para que no tome referencia mi otra cuenta un segundito por favor por favor y ya está que sí sin cargar y he abierto en modo incógnito yo me voy aquí a la opción de configuración que me da me va a aperturar esto me va a decir esta opción que dice aquí está con qué cuenta está conectado como pueden ver me dice por favor Timmy requiere que Google tenga acceso a tus requerimientos habilitar Timmy en ese formulario hago clic en esta parte se va a vincular a mi cuenta hoy ya que ya he tenido una cuenta activada en esta parte y lo que va a ocurrir es que ya está vinculado un paso importante en este caso es ingresar también a la página del Timmy Timmy en mi ahí está Timmy en mi a ver ahí está aquí está que es un timer o un timer de en el caso del computador hago clic continuar con Google y aquí está por ejemplo los cuestionarios que voy creando en este caso acá le he puesto evaluación sustentoria se acuerdan que he creado hace un momento tiene la misma denominación crear test por ejemplo y aquí yo puedo ir agregando estas opciones si quiero generar un enlace público lo puedo generar previo al registro y yo veo una manera de cómo generar voy a utilizar en este caso solamente una opción de prueba para que puedan ver a ver aquí está crear test voy a crear para una persona específico por ejemplo para alguien que no me da José le asigno cinco minutos o pongo el por ejemplo le paso este enlace directo como para usuarios específicos en este caso y miren lo que pasa evaluación sustentoria cinco minutos clic en open this form en este caso y como ven aquí está el mismo cuestionario y yo tengo la parte superior ya tengo el contador simplemente debo ingresar los nombres el correo que le he pedido por ejemplo ok hago clic en siguiente ya puedo empezar a responder mis preguntas en este caso y aquí me parece un campo adicional este campo adicional normalmente no se modifica ¿por qué? porque es un identificador del mismo timing simplemente hago clic en enviar y ya está la evaluación cuando se termina y se envía automáticamente la configuración es cargada a la plataforma y yo por ejemplo vuelvo aquí a mi vista de edición que tenía aquí y aquí tengo por ejemplo los valores que han sido agregados y ya tengo así y yo tengo de esta manera es un identificador que ha sido activado dicho elemento para esta parte a ver tengo el profesor Walter que levantó la mano si profesor Walter dígame cuál es su consulta en la parte inferior va a poder encontrar la opción para activar el micrófono el profesor Walter hay un símbolo un micrófonito para que lo pueda activar de la parte inferior de la parte inferior no no Gracias. No, profesor Amparo, en este caso estamos trabajando en un formulario directo de Google. No estamos trabajando con Moodle, sino estamos trabajando con Google en este caso. Si queremos ver aquí las respuestas, puedo crear una hoja en Drive y puedo visualizar las respuestas que ha generado y la puntuación que se obtiene, por ejemplo. Ok. Solo es lo que hace este complemento del Timeify, te permite generar un tiempo límite en cuanto al trabajo de resultados para que se pueda trabajar. Es digamos así si ustedes están utilizando lo que es este Classroom tal vez y quieren tener un límite de tiempo. Como había el ejemplo, no me acuerdo muy bien del nombre del profesor, pero mencionaba si quieren mandar solo para un estudiante en específico. Y de esa manera puede ir generando los profesores. Para el envío de resultados simplemente tendríamos que cargar la nota, generar una actividad y cargarlo la nota, profesor, en este caso. No sé si hay alguna duda más, profesores, por favor. No sé si hay alguna duda más, profesor, 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 Ah, a ver, le he trabajado el cuestionario en formularios, como se ve en este caso, y esta es la aplicación que les permite agregar la parte del tiempo. Tienen que agregar esa aplicación a su formulario para que puedan trabajarlo sin problemas. En mi caso, por ejemplo, ¿por qué me salió al inicio un error? Es porque yo tenía dos cuentas activadas de Gmail en la misma sesión. Y obviamente me detectaba parte de, no sabía cuál activar, por eso he generado una ventana incógnita para esta parte de trabajo. No sé si hay alguna otra consulta, profesores. Ah, no, no es para que puedan dar un cuestionario, profesor Wilder, sino es para que básicamente vean cómo se realiza esta opción. Ok, para realizarlo en Gmail, les voy a mandar el enlace directo en este caso. A ver, es esta la dirección directa de la aplicación Formularios para que puedan acceder y puedan crear sus propios formularios en este caso. Profesor, por favor, por repetir lo que explicó en mi aula sobre registrar estudiantes, si puede exportarlos. Ah, se refiere, profesor Hugo, a matricular de manera en lote o manera masiva los exámenes. ¿Se refiere a eso? O para los exámenes que estoy hablando. Bueno, los usuarios para el Moodle, por favor, si me aclara esa parte, es a lo que refiere. Ok, perfecto. Bien, ahorita les explico nuevamente esa parte. Por ejemplo, aquí, si quieren un poco más de esta opción del formulario que les mencionaba, para que creen sus auto-evaluaciones. En un taller pasado estuve trabajando ese tema. Bueno, les dejo, por ejemplo, el enlace del video en el chat. Desde más o menos en qué tiempo se empezó a hablar de ese tema. ¿Está bien? Para que puedan tenerlo y ampliar un poco más de esta parte de los formularios. Bien. Respondiendo a la pregunta del profesor Hugo. Nosotros cuando creemos o subamos por lote una lista de usuarios o por lotes, básicamente. El primer paso es, debemos tener un rol de gestor o administrador en la plataforma para poder subir esta, de manera lote, esta parte. Y empezamos a crear. Ok. Normalmente para crear un usuario por lote en el aula virtual en Moodle, necesito solamente estos campos. Lo voy a copiar para acelerar un poco esa parte. Username, que es el nombre de usuario del participante. Entonces, vamos a poner aquí. Bueno, vamos a poner aquí abajito. Que es el nombre de usuario. Vamos a ponerlo de una mejor manera. Ok. Ok. Ahí está. Autor X. Vamos a ponerlo aquí, si no. De esta opción que necesito. Ahí está. Ahí está. Ok. El username es el nombre de usuario. Usuario del participante. Nosotros, por ejemplo, podemos tomar aquí como referencia a señales, por ejemplo. Por ejemplo. Ay, perdón. Por ejemplo, le puedo poner, por ejemplo. Puede ser el número de DNI. Puede ser combinación de letra inicial y apellido, por ejemplo. Un ejemplo así. Vamos a usar este tipo de elementos para poder generar este tipo de opciones. Vamos a usar este texto, porque se ve mejor. Listo. Texto. Y combinar. Listo. Ok. Pueden usar este tipo de elementos para poder generar esta parte. Vamos a usar esta. Password es una contraseña que podemos asignar. Si en caso no se considera, no se usa este campo, mandará una contraseña aleatoria al correo del estudiante inscrito. Es una opción también que se pueda, tal vez, omitir, de ser necesario, que básicamente te permite, o va a enviar una contraseña temporal al participante para que él, cuando inicie sesión, le pida cambiar. Pero en este caso, se necesita sí o sí de un correo electrónico. Si ponemos un correo electrónico ficticio, no va a servir de nada. Este es el nombre del participante. Apellido del participante. Y correo del participante. Necesito contar con esta información. Ahora, el email, si en caso no tengo el email, puedo crear emails ficticios y yo tengo ya la contraseña que después le asigno de otra manera o la envío a mi estudiante. O puedo hacer que sí o sí, pedir el correo electrónico de mi participante para que le envíe el aula virtual una contraseña de manera aleatoria, en este caso. ¿Ok? Estos son los campos necesarios. Y para esto, existe también una opción de course. Course y una numeración, que en este caso es 1. Asigna al usuario, o mejor dicho, en este caso matricula al usuario en el curso indicado. En este caso, si pongo el nombre corto del curso, lo voy a matricular ahí. Y así sucesivamente se va generando. Lo único que debo hacer yo, por ejemplo, una vez que ya tengo, es rellenar estos datos, por ejemplo. En este caso, voy a hacer una variación. Que tal vez nos pueda servir para más adelante. Yo aquí, por ejemplo, estaba trabajando el cuestionario. En un curso distinto, por ejemplo. Voy a obtener su nombre corto. Y lo voy a generar aquí. Acá. No, perdón. Ahí está mi nombre. El otro curso que he creado para poder matricular a esta lista de estudiantes. Una vez que yo he rellenado esta información, ojo, que yo he rellenado esta información, archivo, guardar como. Arriba, archivo, guardar como. Y debo. Escoger el tipo de formato del momento de crear como UTF-8 delimitado por comas. Ese formato sí se puede encontrar en el momento de crear en Excel. Cambiamos ese formato y lo guardamos, por ejemplo. Ya se guarda mi documento. Vuelvo a mi aula virtual. Me dirijo a la opción que dice administración del sitio. Ahí está, administración del sitio. Y me voy al campo que dice usuarios. Cuentas y subir usuarios. Ok. Ahora. El archivo que acabo de crear. Simplemente lo selecciono aquí. Se llama lista de usuarios 2. Si no me equivoco. Abrir. Subir este usuario. Delimitado por comas. Y subir usuarios. Listo. Como ven, ya se empezó a cargar mi plataforma. Aquí, por ejemplo, me indica que dirección de correo duplicada. Cuando me sale esta opción, me indica el usuario ya existe. Por lo tanto, no vas a poder crear. Y te va a dar una opción adicional. Por ejemplo, que se dice. Actualizar, por ejemplo, solo usuarios existentes. Voy a hacer clic en esta opción de actualizar usuarios existentes. ¿Por qué? Supongamos que tengo otro curso y quiero matricular a los mismos estudiantes a esa lista. Simplemente pongo actualizar solo lista de usuarios. Y aquí en la parte de contraseña, donde dice contraseña, que dice forzar con una contraseña débil, por ejemplo. Si alguien tiene una contraseña débil, que le pide automáticamente el cambio de contraseña. Para este efecto, no voy a hacer nada. En este caso, voy a poner ninguno. Y ya está esta parte. Simplemente hago clic en subir usuarios. Me sale el alerta. Quien ha sido creado manual. Y quien es como su padre, en este caso. O perdón, a qué curso va matriculado. Aquí lo tengo. Y ya está. Se ve la parte del usuario. A dónde también se va a matricular. Simplemente lo que he hecho ahorita, no es matricular, sino he actualizado una matrícula anterior. Por eso me salían los usuarios duplicados. Si yo vuelvo a mi lista de curso, que anteriormente he estado chequeando. A ver, por ejemplo aquí. Me voy a la opción de participantes. Los usuarios que anteriormente había creado, ya se encuentran aquí. Y ya pueden ver esta lista de participantes. Bien. Me preguntan aquí. No sé si se entendió, profesor Hugo. Cómo se hace para subir esta parte de los archivos. Aquí un espectador anónimo me menciona. ¿Cuáles son los pasos para crear cursos? Primer paso. A ver, tener la cuenta de la plataforma Moodle. En este caso, en mi lado les estábamos trabajando. Segundo paso. Irnos a la opción administrar sitio. Ok. Nos vamos a administración de sitio, como se ve aquí. Tercer paso. Paso número tres. Dentro de administración de sitios, ubicar la opción curso. Cuarto paso. Dentro de la opción de cursos, ubicar el campo que dice administrar cursos y categoría. Es el cuarto paso en este caso. Quinto paso. Definir qué categoría va a pertenecer mi curso. Si yo tengo cursos previamente creados, puedo escogerlo. Yo voy a usar que esté este curso en esta categoría. Selecciono mi categoría. Sexto paso. Hago clic en este botón que dice crear curso nuevo. Séptimo paso. Es rellenar los campos que te solicita al momento de crear el curso. Por ejemplo. Campo obligatorio. Nombre completo del curso. Y el nombre corto del curso. El nombre del curso, por ejemplo, puede ser curso virtual de informática o programación. Aquí le puedo poner el nombre corto. CVP. Projo, le voy a ponerlo así. Para que me indique que es un curso de programación. Y ya simplemente me toca guardar cambios sin mostrar. Si deseo, me añado a mí mismo. Si deseo a otra persona. Hago clic en matrícula de usuarios. En este caso voy a poner mi correo. Ahí está. En este caso voy a cambiar como fuera docente. Bueno. Hago clic en continuar. Y aquí ya tengo mi curso armado. Para este caso. Ya te caí, ya puedo trabajar. No sé si se entendió, espectador anónimo. Me confirma, por favor. De esta manera se crea un curso. En sí, para que pueda trabajarlo. Trabajarlo. Ok, perfecto. Me dice, buenas tardes. No sé si podrá repetir toda la clase. Queda grabada. Y cuando es realista. Toda la clase es, todas las clases son grabadas. Va a estar en el canal de YouTube como les estuve mencionando a profesores. Vamos a hacer un cambio para los otros cursos. Sí, profesor. Si yo tengo un curso y quiero obtener la información para otro curso. Ojo, por ejemplo. Yo tengo, a ver. Trabajamos con estos dos cursitos que tengo. ¿Está bien? Este es un curso en blanco, como pueden ver. ¿Está bien? Yo tuve o tengo otro curso matriculado aquí. Que es curso de informática. Y aquí tengo un curso de programación, ¿cierto? Yo quiero pasar la información que está en este curso de informática a este curso de programación. Se puede hacer de esta manera, ¿ok? Primero, debo ubicarme en el aula destino. ¿Dónde quiero que llegue mi información? En este caso es el curso virtual de programación. ¿Ok? Me voy a esta parte del engranaje. Y escojo la opción que se denomina importar. Ojo, esta opción es usada para el caso de que yo tenga un curso en la misma plataforma. Ojo, en la misma plataforma y esté asignado a ese curso. ¿Ok? Clico en importar. Obviamente, si tengo permiso de administrador, no tengo ningún problema. Y aquí, por ejemplo, veo el total de mis cursos que tengo. Yo estoy en el curso de programación, como dije. Y quiero obtener información o la información del curso de programas. O perdón, de informática 1. Estoy en el curso de programación y quiero el curso de informática 1. Selecciono mi curso de informática. Hago clic en continuar. Escojo qué elementos deseo importar de un aula al otro. Para este caso, yo solamente quiero los recursos y actividades. Voy a quitar bloques, voy a quitar, voy a dejar archivos, filtros, voy a quitar. Grupos, competencias, campos personalizados. Ok, voy a dejar solamente lo que necesito. Clic en siguiente. Y en este paso, me tocaría elegir qué de esta aula, qué recursos quiero utilizar. Por ejemplo, no quiero usar la bienvenida. Que deje recursos y actividades, por ejemplo. Nada más. Puede trabajarlo. Por ejemplo, aquí. Ya. Podemos trabajar de esta manera. He seleccionado partes completas como también de un monstruo. Que he podido seleccionar partes en específico o las partes totales, dependiendo de cómo quiera trabajar. Esto me va a permitir escoger cómo se va a estar trabajando. Si yo quiero que sea una parte total de mi curso, hago todos los elementos y voy a hacer que se importe todos. Y en este caso, yo solamente quiero que se me importe dos categorías que tenía aquí. Que eran recursos y actividades. ¿Ven? Me voy a hacer los elementos con un check que se van a importar, ¿Ven? Si en caso un elemento no se va a importar, me va a salir un X, como se ve en este caso. ¿Ven? Me voy a la parte final. Y hago realizar importación. ¿Ok? Me dice, la importación está completa. Para volver al curso, presione continuar. Hago clic en continuar. Y como ven, ya están estos recursos. ¿Ven? Lo que yo tenía en la otra aula, ha sido pasado de manera automática. No sé si era lo que se refería, profesor. Wilfredo, no sé si era lo que necesitaba. Ok, listo. Ojo, profesores. Si en caso... Supongamos, no es tan... La importación no va a lanzarlo en la misma aula. Ojo, no tiene el acceso a la misma aula. Hay otro campo que se denomina copia de seguridad. Ustedes sacarían una copia de los elementos de su aula virtual que quieren obtener. Se lo... Les descargarían y le importarían esa nueva aula virtual. ¿Ok? Para ese caso. Es posible aplicar. Profesora Patricia, ¿me puede explicar un poco más sobre un casito de cuestionario? Hay que hacer referencia, por favor. ¿Cuál es el canal de YouTube? El canal de YouTube... Bueno, lo cerré ya creo. A ver. Sí, ya lo cerré. Segundita, ahorita les facilita ese canal donde va a estar. YouTube. Ahí, por ejemplo, están ya las sesiones pasadas de reforzamiento que hubo. Y algunos que se está dando. A ver, ¿dónde está? Ahora, aquí está. En este canal está profesores. Es el canal de la universidad. Para que puedan tener. ¿Cuál es el canal para hacer la grabación? Ahí está profesor Patricia. Por favor, un ejemplo de cualquier propuesta de cuestionario. No sé, estoy confundida. Ya. Ahora, un cuestionario online, profesor o profesora en este caso, nos permite evaluar a nuestros estudiantes de cierta manera. En base a la... O que en base a preguntas abiertas o cerradas. Hay que tenerse cuenta en ese punto. Cuando yo creo un cuestionario. En este caso voy a añadir un cuestionario. Puedo trabajar. Simplemente le asigno un nombre. Cuestionario. Cuestionarios 8, por ejemplo. Configuro la temporalización. Que es básicamente asignar una duración al cuestionario. Y si en alguna fecha va a estar programada. En este caso le pongo 15 minutos. Y que solo me dé una sola vez. Guardar cambios. Y aquí procedo a crear el cuestionario. Dependiendo de lo que yo necesite, voy a crearlo. Si yo quiero preguntas en específico que se utilicen. Simplemente me voy de frente a editar cuestionario. Pero si en caso yo quiero generar preguntas que me permitan, por ejemplo. De un grupo de preguntas seleccionada al azar una determinada cantidad de preguntas. Tendría que seleccionar primero la configuración de banco de preguntas. Para este caso voy a hacer preguntas de manera directa. ¿Está bien? Dentro de cuestionario me voy a editar cuestionario. Y aquí tengo el botón que dice agregar una nueva pregunta. Escojo mi pregunta. En este caso. Selecciono mi categoría. En este caso por defecto en el cuestionario 8. Y pongo la pregunta 01. ¿Cuál es? No. ¿Se puede compartir archivos o presentaciones en Genialy? Por ejemplo. En Genialy. Como es de falso verdad. Se asigna la respuesta correcta. En este caso verdadero. Y aquí tengo una opción para poner un puntaje. En este caso por ejemplo 5 puntos. Guardo cambios. Y ya está agregada mi primera pregunta. Si nuevamente deseo agregar otra pregunta. Me voy a agregar. Nueva pregunta. Opción múltiple en este caso. Agregar. Por ejemplo. 02 le pongo que es un identificador. Básicamente esta parte. Y el enunciado. ¿Cuál es un recurso? De la plataforma. Plataforma Moodle. Aquí le voy a poner 5 puntos también. Le voy a poner por ejemplo. Cuestionario. ¿Qué más existe? Tarea. Etiqueta. Y foro. Cuando es un recurso. Vendría a ser en este caso la respuesta a la etiqueta. Así nos 100 puntos. Que es el porcentaje que indica que es la respuesta correcta. Y guardo los cambios. Como ven en este caso ya está ahí dos preguntas. Que hacen un total de 10 puntos. Si yo deseo por ejemplo que sea de esta manera. Dejaría ahí la cantidad. Y ya estaría armado mi evaluación profesor. En este caso. No sé si se entendía esa parte. Pues a la Patricia. Aquí se acabe. Doble 10 dice. Ok. Pero doble 10 me dice. ¿Se puede seguir trabajando las dichas dos sesiones del caso práctico número 4 para el ejercicio? Claro. Para los casos prácticos que se les ha dejado. Ya han estado armando un diseño. ¿Cierto? Ya tienen plasmado en su aula virtual. Eso mismo pueden utilizarlo profesor. Profesor Mauro. ¿Qué parte quiere que repita? No vi muy bien a tiempo su pregunta. Por favor. ¿Me puede decir? Profesor Marcial. Veo que levantó la mano. ¿Cuál es su consulta? En la parte inferior derecha está la opción para habilitar el micrófono. Ah, perdón. Inferior izquierda. Ahí tiene el símbolo del micrófono para poder activarlo. Rosa Marcial. No sé, no lo puedo escuchar. En la parte inferior está el botoncito del micrófono para activarlo. O en todo caso me lo puede escribir por el chat también. Ah, ¿cómo hacer para preguntas aleatorias? Perfecto. Lo que ahorita acabamos de crear es preguntas en específico con preguntas en específico. Nada de preguntas aleatorias. ¿Ok? Es lo más sencillo que es esta parte. Cuando se trabaja una pregunta aleatoria, ojo, una pregunta aleatoria, el proceso de creación es idéntico. Cuando añadimos un cuestionario, le asignamos un nombre. En este caso con el cuestionario 9. Lo voy a asignar igual un tiempo en específico. Que solo tenga un intento. Que es básicamente lo que hace un rato he hecho. Guardo los cambios sin mostrar. Y aquí ya viene, digamos, lo diferente. Cuando añadimos preguntas en específico, que sí o sí se van a mostrar siempre, es editar cuestionario. Pero cuando yo me voy a basar en un banco de preguntas, en este símbolo del engranaje, ojo aquí. Que se ve esta parte. Debo hacer un clic y seleccionar dentro de banco de preguntas. Entonces, primer paso, es crear categorías. Una vez que ya creo mis categorías, recién debo empezar a crear las preguntas a la misma. ¿Ok? Entonces, el primer paso es, uno es esto. Y dos vendría a ser esto. ¿Ok? Entonces, ingresamos a la opción que dice categorías. Bien, dentro de categorías, primero debo empezar a crear mis categorías donde voy a trabajar. De preferencia, siempre busquemos la categoría que tiene el nombre de la evaluación que han creado. Por ejemplo, he creado cuestionario 0.9 y aquí está por defecto cuestionario 0.9. De preferencia, profesores. Es una recomendación. Me voy a añadir categoría. Cambio en esta parte la opción de, de por defecto categoría que hice tal y lo pongo, categoría por defecto cuestionario 0.9. Ok, ahora me voy a esta opción que dice nombre y le pongo un nombre para identificar. Normalmente, cuando se trabaja en preguntas aleatorias, ya es un poco decisión de cada, en este caso, profesor, cómo hacer la agrupación. Algunos tienden a agrupar por temas, otros por puntajes. Ustedes ya pueden escoger la manera que más se les adecue. Anteriormente he creado ya uno por temas, ahora voy a crear uno por puntajes. Voy a usar esta opción. Y vamos a crearlo de la siguiente manera, ¿está bien? Puntajes. Yo tengo mis preguntas que valen, por ejemplo, ya, 5 puntos. Ok. Un, aquí va a ir mis preguntas que me valen 5 puntos. Creo otra categoría. Ya me valen 10 puntos en este caso. ¿Por qué estoy separando en este caso por puntos? Para aleatorizar un poco mejor, en este caso, mis preguntas. Muy bien, supongamos que ya tengo todas mis preguntas cargadas. Ahora vuelvo a la opción, o me voy a la opción que dice, Preguntas. Muy bien. Me voy a la opción de preguntas. Y dentro de esta parte, selecciono el banco donde voy a empezar a crear mis preguntas. Para este caso, ¿qué bancos existían? Los que eran de 10 puntos. Y los que eran de 5 puntos. Teníamos esos dos bancos que había creado para poder trabajar. Muy bien. Primer caso, 10 puntos. Cambio mi categoría y presiono el botón de crear. Y aquí empezaría a crear todas las preguntas que tienen un peso de 5 puntos. Ok. Me voy a esta opción que dice, opciones múltiples. Pongo clic en agregar. Y ya está. He creado para mi primera pregunta un tipo de pregunta de opción múltiple. Que me vale, en este caso, 10 puntos. Por eso lo estoy agregando en esta categoría. Entonces, coloco aquí el nombre de la pregunta. Es un identificador, como mencioné. Le pongo 01. Y el enunciado. Por ejemplo, indique... ¿Cuál es un... ¿Algún qué? Se me fue. Se me fue la idea. Una página para crear recursos para mis estudiantes. Ok. ¿Cuál? ¿Cuál? No es lo que voy a poner. Estoy creando en esta parte mi pregunta. Pongo puntuación. Aquí le voy a poner 10 puntos. Y empiezo a rellenar mis preguntas. Por ejemplo, le pongo Canva. Prezi. Wikipedia. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser? Prezi Wikipedia. Jut. ¿Qué más puede ser? Google Slides. ¿Qué más? En este caso, hago clic en la respuesta correcta de Wikipedia. 100% le pongo. ¿Por qué? Porque es una respuesta correcta. ¿Ok? Si yo quiero marcar en opción múltiple la respuesta correcta, se identifica con 100 puntos. Clic en Guardar cambios. Y ya tengo mi primera pregunta añadida. Nuevamente, creo una pregunta. Voy a usar falso y verdadero. Agregar. Y creo mi siguiente pregunta. En este caso, le pongo identificador 02. Lo voy a denominar, en este caso, es posible dictar clases online, por ejemplo. Como es de falso o verdadero, puntuación 10 puntos. Y aquí le pongo la respuesta. Para este caso, es posible dictar clases online. Es verdadero. Yo lo estoy generando de esta manera. Guardar puntaje. Obviamente, cuando ustedes generen este tipo de preguntas, ustedes van a calibrar de manera adecuada los pesos de cada pregunta. En mi caso, yo lo estoy generando un poco al azar. Por eso, tal vez no tenga un poco de idea, o no tenga un poco de correlación, pero por eso lo estoy creando por efectos prácticos, nada más. Yo simplemente, para mis preguntas de 10 puntos, he creado 2. Nada más. Con 2 me basta. Ahora me voy a mi categoría de 5 puntos. En esta categoría voy a crear preguntas que me deben valer 5 puntos, en este caso, para el momento de tomar la evaluación. Crear una nueva pregunta. Y aquí empiezo a crear mis nuevas preguntas. Por ejemplo, de verdadero y falso. La numeración o el nombre de la pregunta puede ser la, puede ser la correlación anterior o puedo reiniciarla. En este caso la voy a reiniciar. Mi primera pregunta. Gmail es un sistema, sistema de correo electrónico. En este caso le pongo 5 puntos, que son lo que vale. Y le pongo verdadero. Que es la respuesta correcta. Siguiente pregunta. Opción múltiple, en este caso. 0, 2 el nombre. Y aquí le puedo poner, por ejemplo, que le puedo poner. Opción múltiple, opción múltiple, opción múltiple. E indique la aplicación o complemento que me permite colocar un tiempo, un tiempo límite para evaluaciones con Google Formularios. Ok. Este va a darme 5 puntos. Me voy a esta parte. Aquí escojo, por ejemplo, Lucy Chat. Aquí le coloco, por ejemplo, pues, a ver, Lucy Chat. Otro sería. Ay, perdón. Me lo mandé en la aplicación. Ya está servido. Ya está. Time me, feed me. Y, por ejemplo, el otro le voy a poner este Forms. Selecciono mi respuesta correcta. Y ya tengo mi segunda pregunta de, de 5 puntos en este caso. Creo una nueva pregunta. Voy a hacer el empaljamiento para este caso. Y, por ejemplo, 0.3. Relacione la aplicación con su propósito. Ok. 5 puntos también en este caso. Y aquí, por ejemplo, creo la primera opción. Por ejemplo, permite la generación de salas de clases en vivo. Para este caso, le voy a poner Google Meet. Como respuesta. Siguiente. Permite crear presentaciones con efectos de Zoom. En este caso es Prezi. Y aquí ya le agrego factores y extractores, por ejemplo, como Canva. Ok. O vamos a poner YouTube, por ejemplo. Listo. Guardo los cambios y ya tengo mi tercera pregunta. Ok. Como ven, preguntas de 5 puntos, 3 tengo. De 10 puntos, tengo 2. Perfecto. Ahora volvería a mi cuestionario 9 que he creado. Me voy a editar cuestionario y ahora me toca añadir estas preguntas aleatorias. Para ese caso, me voy a agregar pregunta aleatoria y aquí empezaría a trabajar. De la pregunta o la categoría de 10 puntos, ¿cuántas preguntas deseo? Yo solo quiero una. Ahí está. Una que me va a valer 10 puntos. Siguiente. Nueva pregunta. Oh, perdón. Añadir. Añadir pregunta aleatoria. De mi categoría de 5 puntos, ¿cuántas quiero? En este caso, escogería 2. Añadir la pregunta aleatoria. Y ven, ya hay 2 preguntas. Entonces, mi calificación debería llegar a 20 en este caso. A ver, vamos a cambiar aquí. 5 puntos. Y aquí 5 puntos. Listo. Ya tendría mi examen de 20. Ahora, si utilizo a mis usuarios de prueba, hay posibilidades que le salgan diferentes exámenes porque tengo diferentes preguntas a obtener. No sé si se entendía esa parte, profesor Mauro. No sé si se entendía, profesor Mauro. A ver, profesor. Ah, ok. Perfecto, profesor. Muchas gracias. El profesor Jorge me dice, profesor, muy buenas tardes. Gracias por la paciencia. Una consulta, ¿cómo podemos tener acceso a los videos grupales? Nos piden solicitar acceso. Para los videos grupales, profesor, tendría que solicitarlo a su tutor para que puedan darles el acceso en este caso. Yo no tengo el acceso para esa parte porque tendrían que hablar con su tutor. El profesor Amparo me dice, ¿cómo hacer una infografía en Canvas? Ok. Veo también el profesor Marcial que levantó la mano. Sí, profesor Marcial, me lo escuchó. Este, la, el, el link, el link, el link para la ventana de YouTube escuchar de nuevo. Gracias, me lo pueden ver por abajo. ¿Puedo repetirme la pregunta, profesor, por favor? O sea, el link donde está está dictando la clase para verlo a repasar. ¿Cómo? El link, el link, o sea, para entrar a YouTube de su clase para verlo a repasar. Ah, aquí el link les comparto nuevamente. ¿Dónde lo comparten, el correo? En el chat lo estoy partiendo de la sala, no sé si lo pueden apreciar. Ah, ya, ya. En la parte, aquí hay una parte de chat ahí estoy colocando el enlace. anteriormente, por ejemplo, les puse el video de uno de los videos que se trabajó, que es un taller de procesos de texto, y aquí hablábamos de formularios, por ejemplo, que hace rato les pregunté. Como les menciono, normalmente estas clases mucho fluyen en base a las consultas. Y aquí, por ejemplo, como tenemos hace rato de formularios, les puse el video en el punto donde se empezaba a hablar, para que puedan guiarse en este caso. Por los que es rato me están viendo preguntando de formularios, ¿está bien? Ya. A ver, vamos a poner esta parte aquí. Lo que la profesora ahorita me está, Amparo, me está mencionando es del Canva, ¿ok? En el Canva tenemos, ingresamos a la plataforma, bueno, como la mayoría de aplicaciones, voy a cerrar esta parte, Canva tiene una opción de costo y una versión gratuita. Obviamente, la de costo sí es por un plan mensual y la gratuita te permite generar básicamente trabajo. Tienes varias plantillas, gráficos, ojo, en este caso siempre se busca de manera, se publica de manera, o se genera de manera pública, hay algunas opciones que no se va a tener acceso a un momento de trabajar, pero con lo que se tiene es más que suficiente. ¿Ok? Bien. Me voy a registrarme en este caso y aquí puedo registrarme a través de mi cuenta de correo electrónico o si quiero usar mi cuenta en Gmail, hago clic en registrarme en Gmail. Yo ya tengo una cuenta previamente creada. En este caso hago clic en iniciar sesión y yo tengo una cuenta con mi cuenta en Gmail. ¿Ok? Selecciono mi cuenta en Gmail y ya tengo esta parte del trabajo. Yo debo escoger el tipo de diseño que deseo que se organiza mejor para mis necesidades, por ejemplo. Si nosotros revisamos al momento de ingresar en la parte superior, nos da opciones de trabajo. Por ejemplo, acá tengo tipo folleto, flyer, póster, presentación, un post de Instagram, video, entre otros. Como la profesora me menciona, infografías, aquí voy a poder encontrar una infografía. En un momentito, por favor. A ver, se pica un menú. A ver, ¿dónde está la infografía? Creo que ya lo pasé. A ver, METS, Membratía, folleto, portal, libros, banner, miniatura. Bueno, acá está la infografía. Si en caso no la encontré, aquí simplemente escribe infografía. Ahí está, infografía. Hacemos un clic ahí. Y aquí me va a dar algunas plantillas que puedo utilizar, ¿verdad? En base a lo que yo necesite. Puedo crearlos de cero, sí, no hay ningún problema para crearlos de cero, pero a veces puedo encontrar algún diseño interesante que me pueda servir, por ejemplo. Ya, yo voy a hacer, por ejemplo, voy a utilizar esta plantilla. Hago clic aquí. y me genera la plantilla. En este caso, esta plantilla, ¿para qué está enfocado? Para cronología para exámenes, por ejemplo. Luego, voy a meter el tamaño y aquí veo el área de trabajo. ¿Ve? por ejemplo, hoy podemos crear nosotros nuestra cronología para crear un curso en Moodle, por ejemplo, recordándose un momento. Aquí lo pongo de esta manera. Pasos para crear un curso en Moodle. Ahí está. ¿Ok? ¿Cómo eran los pasos? Ir, a ver, era administración de sitio, administración de sitio. Seguíamos después, por ejemplo, a la opción de, por ejemplo, ¿qué era? ¿Cuál era la otra opción? ¿Se acuerdan, profesores? Después de administración de sitio, íbamos a la categoría cursos. Seleccionamos categoría y cursos y cursos, crear curso. Crear curso, por ejemplo. Curso y ya, supongamos que nada más. Y este elemento lo voy a quitar simplemente. como este en un formato editable y yo puedo ir mejorándolo, corrigiéndolo en base a lo que necesite. Ya está, ¿ve? Puedo ir acomodando mejor esta parte de los diseños o inclusive si me siento muy fácil y lo quito, por ejemplo. Y yo puedo agregar otro elemento de forma que me pueda asemejar a lo mismo, por ejemplo, una flecha. A ver, ver todo, busco una flechita que me guste para este caso. Y aquí está, ¿ve? A ver, que flecha sea bonita esta de acá. Como es una versión gratuita, puedo insertarlo sin ningún problema. Vamos a ver, ¿dónde se va? Acá está mi flecha. Lo he agregado a muchas, lo voy a cortar en este caso y lo voy a girar para efectos prácticos, ¿ve? Ahí está mi flecha. Lo ubico en el área que necesito y procedo a ir agrandándolo de ser necesario, ¿ve? Me bajo ahí. Lo voy a poner un poco el ancho para que sea mejor esta parte de mi flechita. Ahí está. Un poquito más delgadita. Y yo puedo ir ajustando mejor mi flecha, ¿ve? Ahí está. El mismo efecto, solo que ahora le cambio el color porque no me agrada para que se vea mejor, ¿ve? Cambio la punta y el fondo línea. Ahí está. Como ven, yo estoy utilizando una plantilla en este caso que ha habido anteriormente y lo estoy adaptando a la necesidad que tengo. Como ven, ya tenía, había una estructura previa que me podía estar guiando, por ejemplo, que era una guía de pasos en este caso y así yo puedo ir rellenando, quitando. Ahora, supongamos que este, esta imagen no me gusta. Selecciono, pongo suprimir, me dirijo a la opción que se ve en este caso que dice fotos, por ejemplo. Puedo escoger algún elemento de esta parte que me agrade caso contrario, me voy, por ejemplo, a elementos, si en caso quiero buscar un elemento en específico, por ejemplo, las imágenes destacadas, otros elementos que puedo utilizar, ¿ve? Puedo ir ubicándolo. Por ejemplo, acá es curso, por ejemplo, vamos a buscar curso, pongo enter y aquí me dan elementos referentes a cursos, justo que hay uno que me pueda servir y lo agrego, ¿ve? Ya está. Ahí está mi imagen. Yo puedo ir agregando, quitando elementos de ser necesario y por ejemplo, necesito subir un archivo, una imagen, por supuesto. Yo necesitaba, por ejemplo, subir una imagen de mi computadora, clic, subir imagen o video, me abre el explorador y aquí, por ejemplo, cargaría una imagen, por ejemplo, esta. Se va a cargar esta imagen y yo ya puedo utilizarlo. Lo que pasa, por ejemplo, aquí ven que hay otras imágenes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo anteriormente creé algunos recursos con esta plataforma y necesitaba tener unas imágenes. Simplemente las he cargado y posteriormente puedo ir utilizándolas, digamos, para diseños posteriores de ser necesario. ¿Ve? Una vez que ya está terminado mi diseño, simplemente me tocaría, por ejemplo, descargarlo y como mencioné hace un momento, al momento de descargar debemos tener en cuenta si usamos cuentas premium o imágenes premium nos va a salir esta alerta que necesitamos pagar. Para evitar un poco esa parte podemos bajarlo como modo borrador. La única diferencia es que siempre nos va a salir con marcas de agua para nuestras imágenes que estamos utilizando. No sé si se entendió pero usar amparo como pueden hacer esta parte. ¿O hay alguna duda por favor para poder aclararlo? De esta manera puede ir generando diseños un poco profesionales referente a esta manera. Sin mucho trabajo con la parte de diseño gráfico utilizando más que todo las plantillas y algunos diseños preestablecidos en esta parte del Canva. Ok. La profesora Judith me menciona profesor disculpe pero yo ya creé mi sitio ya ingresé a mi Moodle y ahí me quedé ¿por qué me perdí? No entiendo muy bien la consulta me dice usted por ejemplo que ya creó su sitio ingresó al Moodle pero ahí me quedé ¿por qué me perdí? Aplicando normalmente en las sesiones profesora explico varios temas como ya están en puntos avanzados me enfoco en algunos temas para que puedan quedarles claros sobre una parte ¿cómo genero el enlace para una clase grabada? Gracias Profesor Wilfredo ¿me puede ampliar un poco más se refiere a cómo generar una videoclase? ¿eso es lo que se refiere? Ah ok ¿y que se pueda grabar? A ver profesor actualmente las opciones de grabación se están haciendo muy limitadas en algunas plataformas por ejemplo Meet por defecto si yo ingreso con una cuenta personal a Google Meet vamos a ingresar a Meet ahora voy a ingresar a la parte de Meet en este caso de mi cuenta personal si yo me voy a estas opciones de aplicaciones y selecciono la opción de Meet van a poder apreciar que tengo la opción para crear nueva reunión normalmente cuando la mejor manera de generar una nueva reunión es escogiendo por calendario pero no hay ningún problema si utilizan un enlace para compartir cuando yo hago esta opción para ingresar simplemente ingreso al Meet que he creado se me asignan los permisos en este caso de activar es activar la cámara me está pidiendo que solicitarme porque estoy con otra cuenta de esta manera ingreso a mi sala y ya puedo trabajar ahora Meet en las cuentas gratuitas no tiene una opción de grabación actualmente activada se ha desactivado esa posibilidad de grabar Zoom tengo entendido que también maneja las mismas opciones de bloqueo hay una aplicación adicional que he visto que creo que si tiene la opción de grabación mira un segundo para verificar que se llama Jitsi hay una aplicación Jitsi se llama de esa manera que también puedes trabajar de esta manera a ver aquí te da la opción para crear una cuenta en este caso te permite iniciar llamada en este caso le pones tu nombre por ejemplo aquí y inicias tu sesión al crear tu sesión tú puedes invitar a otras personas para el trabajo de esta parte y si no me equivoco aquí tiene la opción de iniciar una grabación que puedan utilizar ok la profesora Patricia me confirma que Zoom si permite grabar la opción grabar en la opción gratuita entonces magnífico no tenía conocimiento si permitía grabar si está trabajando con la opción gratuita y da la opción de grabación es magnífico voy a hacer esta opción que tengo aquí yo tenía una cuenta en Zoom pero no me da esa opción pero si está permitiendo actualmente es magnífico profesora Patricia imagino que es en la parte de cada reuniones que nos da la opción para poder grabar una sesión pero eso sí hay que tener en cuenta profesores que una una cuenta gratuita como máximo puedes tener de 40 minutos eso sí hay que tener en cuenta esa parte profesores que te da un tiempo límite de 40 segundos o perdón 40 minutos para que puedas grabar o utilizar una sesión en esta plataforma ok pero muy gracias por el aporte profesora Patricia que sí permite grabar en Zoom pero debes tener en cuenta estos límites de tiempo que puedan tener bien la profesora Judith nos menciona como hago para crear un curso ok bueno nuevamente explicando un poco del curso está bien nosotros cuando creamos un curso profesores siguiendo nuestra nuestro ejemplo de lo que hemos realizado primer caso es ir a la administración de sitio ok dentro de mi aula virtual administración de sitio y revisándonos esto nos dirigimos a la opción de cursos cursos ahí está categorías y cursos aquí dice bueno acá nos faltó corregir no es categoría y cursos sino administrar categoría y curso administración de categorías y cursos ya está nos dirigimos aquí la opción que dice crear nuevo curso aquí está el botón que dice crear nuevo curso hacemos un clic en esa parte y aquí empezaremos a completar la información que se nos pide los campos obligatorios principales vienen a ser estos asignarle un nombre completo aquí puedo escribir el nombre largo como quiero que se vea aquí quiero por ejemplo y en la otra opción es un nombre corto que básicamente nos va a servir como identificador ok una vez que rellenamos esos campos profesora Judith guardamos los cambios y se va a crear nuestra o nuestro curso en el aula virtual no sé si se entendió profesora Judith o quiere que termine esa parte de completar gracias gracias No sé si Más o menos Porque justo se me fue el internet El reconecto, sí Ya Aquí por ejemplo hemos estado armando En el Canva hace un momento El primer paso es ir a la opción que dice Administración del sitio Ubicamos la opción cursos Buscamos administración de categoría de cursos Y ahí vamos a encontrar un botoncito que dice Crear curso Por ejemplo acá me dicen Me equivoqué al colocar el nombre del curso ¿Cómo lo correjo? Perfecto profesor Supongamos en este curso que he creado Ok Justo acá también me equivoqué No puse programación Puse Promacoon Ok ¿Cómo corrijo este nombre? Me voy a esta parte de que se ve el engraneje Acá Este engranaje Hago un clic en esta opción Y selecciono editar ajustes Ok Editar ajustes Listo Hacemos un clic en esa parte Y aquí me da la opción de configuración que tengo al momento de ingresar la información del nombre Largo y el nombre corto Por ejemplo yo le pongo acá Programación Por ejemplo Y aquí le pongo CVPro Por ejemplo Para que se entienda mejor Puedo cambiar algunos archivos más Como por ejemplo agregarle una imagen de apariencia Luego una imagen para que sea más bonito en mi curso A ver Debo tener alguna imagen por acá que me sirva A ver Vamos a ver si hay alguna imagen que me pueda servir Creo que aquí No Tenía otro parecido aquí Ahí está Ya tengo mi imagen que estoy cargando Guardo los cambios Y ya está mi imagen Ahora cuando ingrese a esta parte de mi curso Ya le tendrá una cabecera más bonita para que se pueda ver Si estoy multiplicando ¿Ve? De esta manera ya corregió el nombre ¿Ve? Ahora dice Programación Y se ve de manera adecuada ¿Ok? Así se corrige profesor Amparo El nombre de un curso Ingresándole Al Al editor de ajustes Del curso No sé si hay otra consulta profesores Para eliminar un curso Ah, para eliminar Supongamos que quiero eliminar este curso a distancia ¿Está bien? Que tengo que ir a la administración de sitio En sí No es muy usual la eliminación de cursos Normalmente Más es la desmatriculación de participantes Pero si yo me voy a cursos A administración Cursos y categorías Aquí tendría por ejemplo El curso ¿Qué pasa en distancia? ¿Cierto? Ahí está el curso de promoción Acá tendría la opción ¿Ve? Debajo del botón Crear Nuevo curso Me va a ver la lista De todos los cursos Que están creados En ese momento Si yo quiero ocultar Para los participantes Lo puedo cerrar con el ojito Si absolutamente Quiero eliminar el curso Simplemente presiona el tacho Y se va a eliminar Por completo el curso Con toda la información Que este tenga Si había materiales Evaluaciones Se va a borrar todo Definitivamente Ojo hay que tener en cuenta eso Pero si simplemente Quiero desactivar el acceso a ese curso Simplemente le pongo el ojito Y ya no es visible Para los estudiantes No van a poder visualizar el curso Va a estar desactivado Como se podría decir A ver ¿Cómo agrego participantes? Hace un momento Vimos cómo agregar De manera de lotes Como se vio en este caso Que hicimos aquí Ahora Si en caso Yo quiero Agregar directamente A un usuario Que ya tiene O ya está creando mi curso Simplemente me voy A participantes Matricular usuario Y aquí ubicaría A mi alumno Que quiero matricular En este caso Tendríamos que buscar Por correo Por nombre Para poder ubicarlo Seleccionaríamos Y Matricular De esa manera Se matricularía Profesor Mauro Un participante No sé si quedó claro Profesor Ok No sé si hay alguna otra consulta Más profesores Bien Bien profesores Creo que no hay más consultas Prendkus Nuevamente Nuevamente añadir Lo de participantes Si nosotros ya tenemos un curso creado, ingresamos al curso en el cual nos encontramos, nos dirigimos a la opción que dice Participantes, como se ve aquí. Dentro de Participantes voy a encontrar un botón que dice Matrícula de Usuario. Ok, Matrícula de Usuario. Y ubicaría aquí, o buscaría a los participantes que quiero que pertenezcan a esta aula. Como todos mis alumnos tienen como el correo de alumno, los busco de esta manera, y como pueden ver me da una lista de elementos. Yo selecciono el alumno que quiero probar en este caso, hago clic y se desplaza a la parte superior. ¿Ve? Otro clic y aparece en la parte superior del siguiente alumno. Simplemente matricula usuarios y se va a matricular a Profesora Judith. De esa manera se puede matricular. Obviamente para este caso debo haber creado primero mis usuarios en el aula virtual. No sé si se entendió, Profesora Judith. Ok, no sé si hay alguna consulta más, Profesores. Bien, Profesores. Creo que no hay más consultas. Muchas gracias por su participación. Como les estaba mencionando, estos videos van a estar subiéndose al canal de YouTube. Para que puedan encontrarlo de manera más rápida. Y pueden ir revisando. Si bien es cierto, los videos que se están generando estos talleres son un poco largos, o muy largos en muchos casos. Es porque en base, se genera en base a las preguntas que se pueden generar durante las sesiones. Y puedan ir revisando esta parte. Ok, Profesores. Muy bien, muchas gracias por su participación en el día de hoy. Nos estamos viendo en la siguiente sesión. Cuídense. Gracias, Profesor. Muchísimas gracias, Profesor. Gracias. Ok, Profesores. Hasta luego. Gracias.